Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias, en primer lugar, por venir aquí a aceptar la invitación de esta segunda jornada de colaboración público-privada, en la que intentamos, trabajando con COE y con Cámara, a las que tengo que, de forma directa, agradecer muchísimo porque nos están ayudando a la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza a intentar entender qué demandas necesitan las empresas y qué oferta y qué cosas podemos hacer desde la universidad para unir y hacer un win-win y, de esta forma, en lugar de sumar, multiplicar. Hoy estamos aquí, en esta segunda jornada, con la sede de COE. Jesús Arnau nos acompaña, acompaña a mi compañera Gloria Cuenca, la vicerrectora de Transferencia, y tenemos el honor, no sé dónde está, que no lo localizo, de tener al otro vicerrector. Ángel, ¿dónde está? Ahí estás, al final, Ángel, también vicerrector de la universidad, que hoy viene, como me ha dicho. Hoy vengo con el gorro de Grupo de Investigación. Digo, pues, genial, genial, Ángel, por venir y muchísimas gracias. Hemos pensado que una forma de intentar conocernos un poquito más es con estas jornadas. Hemos hecho la primera con el sector, bueno, pues, más agroalimentario, el sector agroalimentario, la primera jornada, que fue el 6 de junio, y hoy, pues, comenzamos con este sector que es muy amplio, el sector industrial y el sector del metal, seguramente en unas fechas que, a lo mejor, bueno, pues, hay gente que ya está de vacaciones, ¿no?, y que los niños han acabado los coles y hay gente que, a lo mejor, bueno, pues, igual hay que repetir algo más en este sector tan amplio. Entonces, bueno, pues, la forma de hacerlo, seguimos un formato en el cual presentamos, pues, creemos que casos de éxito de una gran empresa, en este caso de Sariño Douglas, y una empresa, pues, pyme o más pequeña, que en este caso es J3D, porque lo importante es que se vea que esta colaboración público-privada no solo es importante para las grandes empresas, sino también para las pymes, ¿no?, y para las más pequeñas, y que en este Aragón nuestro, pues, hay muchas empresas de este sector. Luego tendrán la intervención una serie de institutos de investigación que están afectados por este sector, les iremos dando paso, y después también grupos de investigación interesados en mostrar, bueno, pues, qué se está haciendo para que nosotros, os tengo que decir que se está grabando, ¿verdad?, se está grabando la sesión, nos lo pidieron, la primera no lo hicimos y creemos que es interesante, para que luego en el canal de… bueno, pueden haberse conectado, habrán pedido el enlace y se han podido conectar, no podrán intervenir, pero se pueden conectar, y luego, bueno, pues, si a través del canal de COE, si alguien lo quiere ver a posteriori, pues, pues, siempre es interesante, ¿no?, aunque no haya podido asistir presencialmente. Le cedo la palabra a mi compañero, a Jesús, Jesús Arnau, que nos recibe, muchas gracias, en esta casa, y cerrará la jornada, como no puede ser de otra manera, nuestra vicerectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, la Gloria Cuenca. Jesús, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos, gracias, Pilar, por la introducción. En primer lugar, a todos, bienvenidos a la casa de todos los empresarios, como es COE Aragón. Aquí agrupamos a más de 30.000 empresas de todos los sectores de actividad, de las tres provincias y de todos los tamaños. Y hablamos especialmente de un sector de actividad que es estratégico para Aragón, que supone, pues, sumando energía e industria, pues, el 21,7 del PIB, que afortunadamente estamos cinco puntos por encima de la media nacional, y ese objetivo que teníamos en Europa de superar el 20% del PIB industrial en Aragón ya lo cumplimos. Y, además, que aporta, logicamente, como sabemos todos, mucho valor, y que supone, pues, que sectores estratégicos o subsectores fundamentales, como es el sector de materia de transporte, de la industria agroalimentaria, del metal, bienes de equipo o material eléctrico y electrónico, pues, suponga una fuente importantísima de diversificación, de investigación, de colaboración público-privada y de exportación, lo cual significa que el verdadero motor de la industria, de la economía, perdón, es la industria. Con lo cual es fundamental seguir apostando, pues, que la Universidad de Zaragoza, el verdadero motor de la investigación de Aragón, impulsemos vínculos de comunicación y de investigación conjuntamente en la Universidad de las Empresas. Con lo cual esta jornada, impulsada por la FEUD, y en la que coordinamos Cámara de Zaragoza y COE, pues, creemos que es fundamental. Y, como bien decía Pilar, además, estará presente en el canal de YouTube, que es un canal que ya tenemos más de 200 experiencias empresariales que compartimos en la red, lo cual es una buena fuente de biblioteca y de compartir información, pues, está disponible para todos vosotros. Con lo cual, por parte de COE, como decía muy bien la anfitriona de la jornada Pilar, en Aragón, como no somos muchos, somos apenas el 2,7% del VIP, es importante la colaboración y cuando sumamos, pues, a veces conseguimos hasta multiplicar. Con que vamos a mirar que esta jornada, pues, demos un saltito más adelante en esa colaboración público-privada y, especialmente, con la universidad. Gracias, Pilar. Gracias, Jesús. Comenzamos con el primer caso de éxito, que es la colaboración que la Universidad de Zaragoza ha tenido con Ariño Douglas desde hace ya mucho tiempo. Tenemos que disculpar a Raimundo García porque le ha surgido, bueno, eso es bueno, que le surja un viaje de última hora y algún negocio más, eso es bueno. Con lo cual, lo disculpamos y nos hará la presentación Raúl Alcaín, que además lleva toda la, y más de más, y de la empresa y la relación con la universidad, y seguro que estamos encantados de oírte, Raúl. Bueno, pues, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero, lo siento mucho, no ha podido venir Raimundo, pero son días complicados justo antes del verano. Pero, bueno, como yo más o menos sí que estoy encargado de las relaciones con la Universidad de Zaragoza, así que podré explicaros un poco en qué consiste. Y, bueno, como estaban hablando de lo que supone las relaciones público-privadas entre la universidad y, por ejemplo, Ariño Douglas, yo ya os diría que es que no estaría aquí si no fuera por eso. Y, realmente, Ariño tampoco estaría aquí, porque después de una crisis del 2010 y toda la serie de catástrofes que han venido pasando, si no es por la relación con la universidad y la transferencia de conocimiento, no podríamos mantenernos donde estamos ahora. Os voy a explicar así muy rápidamente en tres puntos que, personalmente, creo que la I más de Masi, que tiene tres funciones dentro de la empresa de Ariño Douglas. Nosotros desarrollamos nuevos productos, actualizamos materiales, maquinarias y nuevos procesos y intentamos revestir eso dentro de proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. Pero, en el fondo, la excusa es eso, desarrollar nuevos productos y nuevos procesos. Para que me entendáis un poco lo que ha supuesto esto para Ariño, os voy a explicar dos casos, dos ejemplos paradigmáticos de cómo ha funcionado para Ariño Douglas. En 1990 se compró una máquina de sputtering, de posición física de vapor, con una tecnología, estamos hablando de los años 90, fijaros, con una tecnología que aquí prácticamente ni se conocía en España. Se compró una máquina norteamericana, Arico Coating, que ya ni siquiera existe, pero, claro, esa máquina, te vendían la máquina, era realmente cara y luego te iban vendiendo recetas. Esta máquina era para conseguir hacer control solar en los vidrios de una manera más asequible y más fácil. Era una tecnología muy buena, pero estaba totalmente copada por estas grandes empresas que tenían el conocimiento y sabían lo que estaban haciendo. Nosotros comprábamos la máquina y no sabíamos cómo funcionaba. Se recurrió a la Universidad de Zaragoza, en este caso al Grupo de Tecnologías Fotónicas, y desde 1995 se empezaron a desarrollar, junto con la Universidad de Zaragoza, proyectos para desarrollar nuevas recetas. Y ya no solo hacer control solar, sino bajo emisivo, que son, en vez de dos multicapas estrechas, estás poniendo cinco o siete productos mucho más complejos que realmente, sin la cooperación de la Universidad de Zaragoza, la industria no tiene la capacidad de desarrollar por sí misma. Esto posteriormente, en el 2003, tuvimos, siguiendo en el mismo ejemplo, otro proyecto de Copera, con el I3A y con el ITA, para crear un espectrofotómetro, que simplemente es para tener un control de los productos que van saliendo en esta misma máquina de capa. Unas láser, mirabas la reflexión, la transmisión, ibas sacando información y te permitía una tirada más continua del producto y asegurarte de que estabas haciendo lo que debías hacer. Todo esto también se hizo bajo el paraguas de un proyecto con la Universidad. Se ha seguido colaborando en este mismo tema, y bueno, os puedo decir que en el 2020, hace tres años, que va a terminar este año, se hizo un nuevo proyecto, una nueva colaboración público-privada, que antes eran proyectos-retos, precisamente sobre esto, para actualizar y construir un nuevo espectrofotómetro con otras necesidades que teníamos ahora y para seguir desarrollando nuevas capas, dado que el mercado en 30 años ha cambiado, como os podéis imaginar, y las necesidades son diferentes, los productos son diferentes. Se ha vuelto a hacer con el mismo equipo, con la universidad, porque realmente es el apoyo que necesitamos para intentar estar en la vanguardia. Gracias a este ejemplo, por ejemplo, podemos ver la Torre del Agua, el pabellón-puente, más actuales son el Mercado Central, la Facultad de Filosofía, e incluso proyectos como el AVE Alameca, de Medina Alameca, que igual os suena, también se logró esa licitación con un desarrollo con la Universidad de Zaragoza, para que fueran capaces los vidrios de aguantar las medidas extremas de un clima desértico, la abrasión de la arena y demás. Todo eso, vuelvo a decir, o se hace con una entidad pública que tenga esos recursos para realizar esa investigación, o realmente una empresa de nuestro tamaño no podemos competir con grandes multinacionales. Nosotros estamos tres personas en I+.D. y estamos bastante, pero es que hay multinacionales que tienen cientos de personas trabajando, entonces no podemos competir con eso. Otro ejemplo que me parece muy paradigmático de esta colaboración, y este ya va a ser el segundo ejemplo, el último, es en el 2018 se realizó también otro nuevo proyecto de colaboración público-privada, que es Fotofrec, para un par de temas. Era uno con el ICCQCH y otro con el Grupo de Tecnologías Fotónicas, para desarrollar una nueva tecnología que está apareciendo. Para que me entendáis, hace diez años era una necesidad que no existía, porque el problema es que tenemos un tren que es totalmente metálico, con unas ventanas que les estamos poniendo una capa metálica, por lo tanto estamos haciendo una jaula de Faraday. Esto hace diez años daba igual, pero hoy en día todos queremos conectividad, entonces ha sido un verdadero problema. ¿Cómo nos hemos embarcado para solucionar ese problema? Pues de nuevo, con un proyecto de colaboración público-privada con la Universidad de Zaragoza fuimos capaces de sacar un producto. Es un proyecto del 2018. Al final, de este producto, lo que llevó es a la compra de una máquina láser industrial para realizar estas ablaciones láser sobre la capa. Pero claro, es una máquina, tuvimos que ir a Alemania a comprarla y nos dicen, vale, pones el vidrio, enfoca el laz y va saliendo. Pero hay ciertos problemas. En Anillo, por ejemplo, cuando hacemos las capas de deposición fina, tienen unas pequeñas láminas de plata, que si las dejas al aire se van a oxidar y se degrada el producto. Entonces, tienes que cerrarlo rápidamente. Lo que quiere decir que nosotros no íbamos a hacer la ablación sobre un vidrio, que es de seis, de cuatro, lo que queramos. Íbamos a hacerlo sobre una ventana cerrada en una capa que estaba en el interior de la ventana. Teníamos que atravesar vidrios de todo tipo, con control solar, sin control solar, unas láminas intercaladas que se ponen al laminar los vidrios, que son de plástico. O sea, una serie de pruebas que realmente, además, les preguntábamos a los que fabricaban la máquina y nos decían los alemanes que no se podía hacer, que era imposible, que ibas a dejar trazo, que ibas a estropear la ventana. Pero bueno, seguimos trabajando, en este caso con el grupo de tecnologías fotónicas, y como no había ningún proyecto, se hicieron un proyecto OTRI, para que veáis la necesidad de los grupos de investigación. Y al final demostramos que se podía hacer. Estuvimos haciendo test, estuvieron haciendo pruebas, hicieron los cálculos necesarios, y se sacó un producto, un producto que los propios alemanes que estaban haciendo la fábrica, ahora ya hacen, porque son conscientes. Pero claro, que en un principio tenían clarísimo que era imposible. A partir de ahí, no va a terminar, porque hemos presentado ahora mismo otro proyecto público-privado, BIFRE para el 2023, que aún no lo tenemos, no está concedido, está pendiente de concesión, pero necesitamos seguir investigando. O sea, necesitamos estar en la vanguardia de la industria, y no podemos quedarnos parados porque por peso no podemos competir. Es lo que hablábamos, ya no es que estemos en Aragón, es que estamos en Aragón, en un mundo global, en el que tenemos que competir con grandes multinacionales, y o estamos en el límite, en la vanguardia, o se nos comen, obviamente. Fruto de este contrato, por ejemplo, para que me entendáis, de este proyecto que hablamos de la ablación con Láser, conseguimos una licitación con DEBE Alemania, que es la Renfe de Alemania, una licitación de 3 millones de euros. Un primer proyecto. Ahora, toda esta investigación que estamos ahora es para conseguir una segunda licitación de 7 millones de euros. Eso nos da una seguridad para poder seguir trabajando y seguir investigando. Pero esto no podemos hacerlo solos. O sea, necesitamos a la universidad. Yo he estado trabajando en la universidad, estuve en un grupo de investigación, entonces he hecho todo el recorrido. He estado estudiando, trabajando en la universidad, y luego me he pasado a la industria. Esto lo voy a hilar en cuanto a la formación que se requiere y se necesita. Que me preguntabas antes, pues necesitamos investigadores, necesitas gente que sea curiosa, necesitas gente con capacidad de adaptarse y de aprender. Porque si algo se conoce también en la universidad, es que es algo muy reglado y algo muy estancado. Entonces, creo que tiene que haber un poco más de mezcla entre grados, entre posibilidades que ya se dan en los grupos de investigación. Ya tienes gente multidisciplinar, que es lo que necesitamos en la industria. Para que me entendáis, por ejemplo, nosotros estamos llevando ahora siete proyectos de investigación. Entre ellos, tres a nivel europeo. Proyectos europeos, pero que van desde reciclar PVD, unas láminas, hasta el ahorro energético en la edificación, mediante las multicapas, en los vidrios, algo que está ahora muy en boga y es muy necesario, precisamente. Fotovoltaica, integración de fotovoltaica en las fachadas de los edificios, en los tejados, hay que mirar la parte estética, la parte de productividad, y por otro lado, todo tipo de nuevos compuestos, incluso integración de cualquier tipo de pantalla LED dentro de los vidrios, que ya se están empezando a ver. Todas esas cosas tenemos continuamente que estar trabajando y desarrollando y tenemos que adelantarnos. Y al menos no quedarte retrasado con respecto a la tecnología actual. Entonces, necesitamos gente de todo tipo. Necesitamos gente preparada, pero gente con la mente abierta. Yo entré como físico, pero yo estoy haciendo cosas de químico, de ingeniería, de cualquier cosa, porque tampoco te puedes cerrar en lo que haces y conoces. Tienes que estar continuamente aprendiendo y evolucionando. Por otro lado, a la universidad, sí que me gustaría romper una lanza en apoyo de los grupos de investigación, porque lo que sí que nos damos cuenta desde la industria es que dependemos de la voluntad de los investigadores, muchas veces. Dependemos de las ganas que tienen de trabajar, porque quizás, a nivel curricular, lo más rápido no es trabajar con la industria. Lo más rápido, quizás, es escribir un paper al año y vas donde quieres llegar. Entonces, entiendo que esto debería favorecerse de alguna manera. Que si estás dedicando, lo digo porque yo cada día estoy hablando con la universidad, con profesores, con catedráticos, porque tengo problemas continuos y tengo que estar llamando y me tienen que venir a niños y yo tengo que ir a verlos. Yo les robo mucho tiempo y entiendo que lo más fácil para ellos es dedicarse a dar clase y, bueno, unas investigaciones llevaderas. Entonces, tenemos de alguna manera entre todos que fomentar esta capacidad de poder desarrollar su carrera en la universidad, pero que se favorezca el intercambio con la industria. Y, bueno, pues eso, que aumente el valor curricular de la participación en los proyectos de transferencia, porque eso nos beneficiará a nosotros y también incentivará un poco vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien representada, Ariño, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ahora escucharemos a Juanjo Aguilar, está allí, ¿vale?, que nos presentará el caso de éxito. En este caso es una spin-up de la Universidad de Zaragoza, J3D Vision, y nos hablará de esa colaboración. ¿Te pongo? Ponte aquí, si quieres. No sé si me mando, si no me pongo aquí para pasarles. Sí, no, ponte aquí, perfecto. Bueno, hay que apagar esto, para que no haya interferencias, a ver si no me pongo así. Pájate esto para que no haya… Vale, pues bueno, pues muchas gracias a la organización. La verdad es que es un tema muy interesante y todo lo que podemos hacer para mejorar las relaciones empresa-universidad, pues pienso que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a presentar el caso de J3D, es una microempresa, es una spin-up de la Universidad de Zaragoza y voy a presentar un poco la evolución y, bueno, pues luego algunos aspectos relacionados con lo que estamos hablando. Surgimos de la Escuela de Ingenieros, surgimos del I3A, bueno, pues todos, bueno, luego incluso se hablará más despacio, pero en la universidad hay un montón de grupos, se realiza una investigación importante, pero bueno, en institutos como el I3A y también en otros institutos y desde departamentos, la actividad investigadora también se le está dando importancia cada vez más a, bueno, pues poner en valor lo que se investiga también desde la universidad, pero también con la empresa. Entonces, hay muchos contratos, cada vez más contratos, hay patentes y también hay spin-offs. Esto es de un ejemplo de un año, pues siete nuevas spin-offs, que es una tarea que también poco a poco se está haciendo y un ejemplo es la nuestra, ¿no? Nosotros venimos de la parte de tecnologías industriales, de la parte de fabricación fundamentalmente, llevamos, pues, mucho tiempo en nuestro grupo, somos el grupo de ingeniería de fabricación y metodología avanzada y llevamos, pues, la trayectoria como muchos grupos de la universidad de muchísimo tiempo trabajando, pero nosotros quizás con una vocación aplicada desde el principio y con mucha relación con la empresa y, bueno, yo creo que por vocación y por tema de nuestra investigación, que es muy aplicada, ¿no? Entonces, en este ámbito, pues, surgió una colaboración con General Motors, con Opel España, que no es fácil que desde la universidad se hagan proyectos de envergadura con Opel, ha sido difícil y, bueno, en este caso, fruto también de conocimientos relacionados con compañeros, con confianza en el grupo, pues, emprendió un proyecto que en aquel momento, pues, era un poco aventurado y era tratar de realizar esta inspección de los defectos de pintura que se hacía de forma manual, pues, tratar de automatizarla. Había algunas experiencias, pero se pensó que había que hacerlo de otra forma. En el 2010 empezamos a trabajar con pequeños proyectos, proyectos OTRI, primero una parte del coche, luego se vio que funcionaba, más, 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 y al final del 2015 el sistema estaba instalado funcionando y desde Opel se nos dijo que, bueno, pues, necesitaban que hubiera una empresa detrás porque esto tenía futuro. Entonces, bueno, pues, en la universidad había un programa, un programa spin-up que funciona muy bien y ahí nos metimos, vimos qué es lo que había que hacer para crear este spin-off. En el 2016 se constituyó la empresa, estamos ubicados en el CEMINEM, que es el centro mixto de investigación con la empresa que tiene también la universidad, en el que también se realizan muchas actividades fomentando la relación empresa-universidad. Y, bueno, pues, a partir de ahí comenzamos. Ahí está la escuela y al fondo se ve el edificio CEMINEM. Y, bueno, pues, otra cosa importante es que también hay ayudas específicas para este tipo de iniciativas. Y Neotec es la convocatoria que en aquellos momentos cambió, antes eran subvenciones, a partir de ahí hay préstamos, a partir de ahí fueron subvenciones y la verdad es que fue un impulso muy importante en nuestro proyecto para eso que habíamos hecho en una empresa cercanita, poderlo estandarizar y poder ir a otros sitios. Un análisis del mercado, había muchas, en todos los campos hay muchos competidores muy grandes que hacen las cosas muy bien. Y o haces algo diferente o si no es imposible. Vimos cómo estaba el tema y empezamos a hacer eso, algo que el fabricante del coche no se enterara de que hay un sistema que inspecciona su proceso de pintado. Y, bueno, pues, fuimos a una segunda planta. En este caso, aquí se dio una circunstancia importante, quizás fue suerte, PSA compró Opel y ha sido más fácil con PSA escalar el desarrollo. Empezamos por Vigo, que es una de las plantas más complicadas que hay en el mundo. Fabrican un montón de coches diferentes y este fue nuestro segundo prototipo todavía de investigación. Y a partir de aquí ya empezaron plantas francesas, plantas alemanas, se industrializó el sistema. Es un sistema que, bueno, pues, tiene una serie de características que lo ha hecho, pienso, más eficiente que otros que hay en el mercado. Y, bueno, pues, se adapta a lo que la empresa tiene y es capaz de medir o detectar un montón de defectos. Y funciona también, claro, se han hecho ya 14 o 15 instalaciones y se han ido aprendiendo de esas instalaciones. Y ahora, pues, el sistema está en una situación en la que, bueno, pues, a nivel europeo pienso que no tiene competencia, pero la cuestión también es que no te puedes parar, como también se ha dicho. Entonces, el mercado cada vez, pues, a nivel de los vehículos, pues, está cambiando cada vez. Nuevos colores, nuevos modelos, no solo eso, sino también flexibilidad, tener muchos colores. Entonces, hay que adaptarse. Hay que facilitarle la tarea de reparación de los defectos. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo en que sea muy fácil luego repararlo. Todavía se hace manual. Ahora incidiré un poco en eso. Tiene que ser configurable, porque este es un tema muy complicado. Los fabricantes, cada uno quiere detectar más o menos y quiere corregir más o menos. Y eso depende mucho de los clientes de estas empresas fabricantes. Entonces, el sistema tiene que ser configurable. Y dejamos la responsabilidad de fabricante para que lo configure. Y eso nos ha venido muy bien para salir de los proyectos. Los proyectos, este tipo de proyectos, es muy difícil salir. Es muy difícil terminar. Con esto cedes la responsabilidad al usuario del sistema y puede salir. Y él tiene la configuración. Bueno, pues, son una serie de características que están ahí. Y el futuro hay que seguir mejorando. Ahora tenemos el Big Data, tenemos muchos datos, tenemos mucha información y hay cosas que seguimos teniendo que poder hacer. Y es tratar de mejorar que haya menos defectos en los vehículos. Entonces, son proyectos que estamos haciendo en esa línea. Y, bueno, pues, ya otro proyecto importante, yo os comentaré luego. Al fin y al cabo, después de todos estos años, el sistema se instala bien, está industrializado. En poco tiempo salimos de las plantas con el sistema ya instalado y con un pequeño mantenimiento, que es lo que interesa. Pero luego, pues, hay un gran abanico de escenarios. No solamente se puede detectar defectos en vehículo final, vehículo pintado. Hay muchas capas en el coche. Pues la última es la que vemos todos cuando compramos un coche. Pero también se puede y se debe inspeccionar en etapas previas. Pues también hay que desarrollar, porque son diferentes. Hay que desarrollar también sistemas que es más complicado para componentes. No solamente el coche, sino componentes. Para golpes, retrovisores... Pues hay una tarea importante y son proyectos más complicados, porque se amortizan mucho más lento. Porque, claro, en un fabricante de vehículos hay un montón de gente inspeccionando. En una empresa como esta, a lo mejor de paragolpes, muchos menos. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse, hay que adaptarse a otros sectores. Y, bueno, en esta trayectoria lo que sí que hemos conseguido es que el sistema es imprescindible. Todo fabricante de vehículos sabe que existe esto y que le viene bien implantarlo. Bueno, con lo cual, bueno, pues estamos ahí. Al principio solamente estábamos con Stellantis, que es grande, tiene muchas marcas, pero también esto se agota. Y poco a poco vamos a otros clientes. Pero otra cosa importante es que también en la universidad, pues se sigue apoyando estas spin-off. Y, bueno, pues hubo un proyecto de Asciende a tu cima, o no sé exactamente el nombre, que también nos sirvió para reflexionar estratégicamente, porque de esto es lo que menos sabemos, la empresa, cómo mejorarla y cómo escalarla. Y, bueno, pues ahí estamos en esta fase con nuestros planes estratégicos y nuestra evolución. Pero lo que está claro es que tenemos que seguir trabajando y necesitamos a la universidad. En este caso estamos muy cerca, porque somos cuatro socios, tres seguimos siendo profesores universitarios, uno no. Entonces, es muy fácil la investigación, pero tenemos que seguir investigando, no solamente inspección inteligente. Ahora tenemos que el siguiente paso, que es, pues, automatizar el pulido. Y ahí estamos. Hay gente que está empezando a trabajar. Esto está todavía muy lejos de ser industrializable, pero ahí estamos porque es el futuro. Y, bueno, pues, como veis, nuestras necesidades como empresa para seguir funcionando en este mercado tan competitivo, por supuesto, tenemos necesidades de I+.D. Esas necesidades de I+.D., en nuestro caso, en una buena parte las tenemos con el grupo que dio origen a la empresa, pero, bueno, pues, hay esa necesidad en las empresas de tener que hacerlo. Si no, la verdad es que es difícil evolucionar. Necesitamos, claro, esto, nosotros partimos de una situación ideal en el pasado. Nosotros en la empresa tenemos gente que ha estado de investigador. Son doctores. Es gente que ha trabajado en un ambiente de colaboración con la empresa y con investigación aplicada desde la universidad. Esto ha posibilitado que la empresa también desarrolle y evolucione muy rápido. Entonces, claro, lo ideal es fomentar esto. También se decía, fomentar que haya proyectos, que las empresas se acerquen a la universidad, que generen actividad, que de ahí haya gente involucrada. Esa gente involucrada es la mejor para que luego se continúe en la empresa. Las empresas pequeñas, si no, lo tienen muy difícil. Entonces, pienso que es la forma para que haya ese talento, esa cultura emprendedora o realmente que tenga iniciativa y que vaya a la empresa y que siga resolviendo problemas. Y luego, quizás, a nivel docente en la universidad, que también la conocemos bien, pues se hacen las cosas de una forma estática, se ha dicho, de una forma convencional. Pero tenemos que quizás evolucionar. Necesitamos gente. Siempre se dice que ahora, sobre todo estos años en España, es terrible la cantidad de gente que se necesita en las empresas. Necesitamos que haya más gente con vocación en este tipo de titulaciones. Y quizás también tenemos que pensar en cómo hacer más atractivos nuestros títulos. No solamente bajar abajo a los institutos y que haya gente que quiera estudiar, sino que nuestros títulos, nuestra formación, nuestra imagen, pues la podamos mejorar. Y eso es algo que yo creo que es importante que se vaya haciendo. Hay mucha gente hablando. Esto es del fin de semana pasado, el santo grial del talento emprendedor. Se habla mucho porque hay mucha necesidad. Y se habla de formación dual, de microcredenciales, no sé. Yo creo que es más dinamizar que las empresas de nuestro entorno. Es bueno que se acerque a la universidad, es bueno que dinamicen, es bueno que hagan proyectos de cosas que se necesitan, es bueno que se vayan a convocatorias y que se mejoren las relaciones, que consigan que los profesores nos impliquemos. Que eso es fácil porque tenemos mucha vocación, pero hay que tirar y, sobre todo, hay que pensar en la actividad que hace el profesor a medio plazo. Pero esto crea caldo de cultivo para que luego haya gente que vaya a la empresa, a las empresas también pequeñas, que vea que son dinámicas. En fin, de esto luego en el debate podemos hablar claro que he tenido. Bueno, pues muchas gracias. ¿Siete? Más tres o cuatro que están móviles, pero siete. Bueno, ya no somos una micro. Sí, sí, somos micro todavía. Bueno, pues muchas gracias por este ejemplo de superación, diría yo. Pasamos ahora a la parte menos empresarial y más universidad, ¿no?, que es en el primer lugar la exposición de los institutos de investigación que están relacionados con el sector que hoy más estamos trabajando. Entonces, vamos a, como el tiempo es limitado, pues vamos a tener una exposición de tres institutos en este caso. El I3A, el ISCQH y el INMA. Y entonces nos van a acompañar representando al I3A José Ángel Peña, al ISCQH José María Fraile y al INMA Conrado Rillo. Entonces, pues bueno, muchas gracias, José Ángel. Eres un director de infraestructuras, ¿verdad? Bueno, y alguna cosa más. Y alguna cosa más. Y alguna cosa más. ¿Vale? Pues muchas gracias. Sí, que es verdad que es una lista de infraestructuras, servicios, personal, relaciones institucionales. Sí. ¿Lo ves? Sí, yo creo que sí está. Ahí está. Bueno, pues sin más dilación, porque tenemos muy poquito tiempo, gracias Pilar, gracias por la organización, gracias a la COE y a la Cámara de Comercio por organizar este tipo de actividades. Cinco minutos contra el I3A, sinceramente, es muy, muy complicado. Y encima saltan las teclas. Bueno, pues lo haré con el ratón. Estamos localizados en el campus Río Ebro, junto a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Los objetivos, pues obviamente desde su fundación ya en 2002, el año pasado celebramos el 20 aniversario de la creación del instituto, pues son la promoción de la investigación, la transferencia de tecnología, como no podía ser de otra manera, la capacitación de alta cualificación profesional en los niveles de posgrado y de máster y doctorado, por supuesto, y también la diseminación de la ciencia y la tecnología en la sociedad. De hecho, cada vez nos involucra más tiempo. Los ajenos a la universidad seguramente me consta que tienen complicado entender cuál es el encaje de los institutos. Digamos que la universidad es el alma mater, es la institución académica. El I3A es un proveedor de servicios, coordina, provee de servicios, gestiona recursos, etcétera, etcétera. Pero son los grupos de investigación los que proveen el conocimiento, son autónomos. Hay unas guías, unas guías que ni siquiera normalmente las marcan los institutos, sino que las marcan las políticas estatales, autonómicas, etcétera, etcétera. Y, en cualquier caso, son los grupos los que se acogen a ellas y las siguen. Estoy pensando en temáticas de investigación, en muchos de los casos, como digo, o bien a nivel nacional o bien autonómico, y, por supuesto, las empresas. Algunas cifras de 2022. Estas son las últimas consolidadas. No voy a entrar en todas ellas porque me llevaría tiempo, pero las que pueden ser más relevantes. Pues, bueno, en cuanto al número de investigadores, ahora mismo, ahí veis, no llega a los 300. Estos son doctores, investigadores, doctores de la Universidad de Zaragoza, en pleno derecho del instituto. Ya os puedo decir que hemos rebasado la barrera de los 300. Ahora mismo, si no recuerdo mal, estamos en 305, 306. Esto es algo dinámico, sube, baja, evidentemente. Importante. Retornos económicos. El año pasado se gestionaron 20,3 millones de euros anuales. Estoy hablando no de proyectos acumulados, sino nuevos. 20,3 millones nuevos. La procedencia de los fondos, pues las podéis poder ver por aquí, pues en torno al 30% vienen del gobierno central, digamos. Regionales hay muy poquito, ahora menciono un poco esto. Nacionales, europeos, más o menos el reparto es 30, 30, 30. Hay pequeñas variaciones. La industria supone un 38% de estos fondos, como veis. Pero, bueno, para hacer el número gordo, 30, 30, 30. Y luego tenemos por aquí pequeñas cantidades que son, básicamente, ese porcentaje regional que tenéis por ahí, ese 1%, es el dinero que recibe nuestro instituto para el mantenimiento del instituto. Es decir, contratación, básicamente, de personal, de administración y servicios que provee de esos servicios de los que hablaba antes. Bueno, patentes con empresas, no voy a entrar en los artículos, porque esto seguramente no tiene mucha relevancia. ¿Cómo se estructura el ITRESA? Bueno, el instituto es muy complejo, como podéis imaginar, manejar a 300 investigadores, doctores y casi otros tantos tecnólogos, personal de administración de servicios, etcétera, etcétera, es complejo. Afortunadamente, cada grupo, como decía antes, es absolutamente autónomo y se gestiona por su cuenta. Estamos ordenados en torno a cuatro divisiones temáticas. La división de tecnologías de comunicación, la información, la división TIC, la división de procesos y reciclado, la de tecnologías industriales, la ingeniería biomédica. Cada uno de ellos podéis ver justo debajo el lema que identifica cuál es su campo de actuación. Evidentemente, esta división es muy fundamentada en la formación de la gente que la compone y eso ha hecho que vayamos evolucionando hacia una nueva estructura que luego mencionaré. Simplemente menciono, voy a ir rápido, por lo que decía, cinco minutos no es nada. Tecnologías industriales seguramente es la más apegada al sector industrial metal, en este caso, que es el tema que nos ocupa. Electrónica, fotónica, metrología. Antes hemos visto a Juanjo hablando de esto y hablando de que todos ellos, todos los investigadores provienen del I3A. Automoción, logística, materiales avanzados. Y si veis por aquí abajo, aparece un color ligeramente distinto y en inglés lo que llamamos los laboratorios de vanguardia. Antes hablaba de las divisiones, decía, claro, las divisiones son temáticas, agrupan a grupos para la redundancia de investigadores que trabajan en una temánica monocorde. ¿Qué ocurre? Pues que conforme va transcurriendo la vida, digamos, cada vez es necesaria más interacción. Y eso hace que, para una temática concreta, pues necesites gente de electrónica de potencia, de materiales, de electricidad, de… en fin, toda esa… todo ese maremágeno. Y hemos ido creando lo que llamamos esos laboratorios de vanguardia, que son específicos sobre temáticas concretas. Concretamente, en este caso, industria 4.0, fotónica y electrodomésticos, home appliances. Como laboratorios de investigación más representativos, pues en este caso tenemos el laboratorio de impacto, en Tecnopark, en Alcañiz. Ahí tenéis alguna foto de los dummies lanzados contra un freno para ver efectos de sobrepresión. Instalación de posición multicapa. Seguramente, nuestro primer ponente conocerá esta instalación, o por lo menos ha oído hablar de ella, porque precisamente es para la utilización en… bueno, en cualquier caso es de posición multicapa para materiales. La segunda de las divisiones, la dedicada a procesos reciclados, en este caso, ingeniería para medioambiente, pues energía medioambiente, tecnologías del hidrógeno, reciclado, valorización de residuos, envasado calidad, tecnologías agroalimentarias y, en este caso, dos laboratorios de vanguardia, que son la economía circular y las tecnologías del hidrógeno. Como representativo más singular, pues hablaría de la planta piloto de gasificación de residuos, el lecho fluizado. Esta foto ya es antigua, ahora ocupa prácticamente el doble de superficie y un poquito más de altura, porque se le han ido añadiendo equipos, se ha ido modificando la estructura, y ocupa una de las naves que está próxima al CEMINEM. Y casi acabaré con la división de tecnologías de información y comunicaciones, puede ser muy complementaria, tecnologías de computación avanzada, sistemas inteligentes empotrados, servicios de comunicaciones, robótica, luego Luis Montano os contará un poquito lo que hace su grupo, y los laboratorios de vanguardia que están vinculados a ello, que son la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada y las ciudades inteligentes. Como infraestructura casi mencionaría el clúster de supercomputación Hermes. Y esta sí que es la última, los laboratorios de vanguardia, ahí tenéis el conjunto de todos ellos. No he mencionado la división de ingeniería biomédica, porque creo que es la que más se separa del objetivo central de la jornada, pero en cualquier caso, pues evidentemente está ahí. Para cualquier interés que podáis tener, pues ya sabéis dónde localizamos. Una única cosa, participamos en el Aragón Digital Innovation Hub, que me parece que también es un elemento interesante desde el punto de vista de las empresas, porque hay dinero europeo para digitalizar la industria. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado mucho de tiempo, pero es que es difícil controlar. Pues, José María, el ISCQH tiene la palabra. De todas formas, es verdad que es poco tiempo, que nos tenemos que tal, pero pensar que la siguiente jornada, por ejemplo, va a ser de TIC. Entonces, vais a tener la oportunidad también. Y otra, habrá de salud. Quiero decir que vamos a tener la oportunidad de ir contando más cosas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y yo también agradecer a la organización, a la CEU y a la Cámara por organizar este tipo de jornadas, porque creo que son muy interesantes a la hora de potenciar las relaciones entre la industria y la academia. En nuestro caso, el ISCQH, que son unas siglas que tienden mucho a bailar. Es difícil que todo el mundo las diga en el orden correcto. Somos un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Y, a diferencia de muchos otros, somos un instituto prácticamente monodisciplinar. Eso puede ser un defecto a ojos de mucha gente, pero para nosotros es interesante porque, digamos, que la química es una ciencia central. Esta es un poco la organización. Tenemos cuatro departamentos y se hace investigación en química, química orgánica, inorgánica, órgano metálica, catálisis, homogénea, heterogénea, órgano catálisis, catálisis enzimática, química computacional. Pero todo esto desde un punto de vista fundamental. Lo que ocurre es que, como digo, los químicos somos bastante adaptables y orientamos parte de esta investigación hacia aplicaciones en energía, como pueden ser sistemas de almacenamiento y liberación química de hidrógeno, los procesos implicados en las pilas de combustible, hacia aplicaciones en salud, como puede ser desarrollo de fármacos, sistemas de diagnóstico, sistemas de liberación controlada de fármacos, o, por ejemplo, sostenibilidad a base de reacciones de fijación de CO2, transformaciones en economía circular, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ofrecer a las empresas? Pues, por un lado, el ISQFH y el INMA, que expondrá luego Conrado lo que hacen, tenemos un centro común de servicios científico-técnicos que está abierto a todo el mundo, tanto personal académico como personal de empresa. Aquí presento simplemente, y de forma muy rápida, los que pueden ser más interesantes a los ojos de los químicos, como puede ser el análisis térmico. Podemos ver transiciones de fase, ganancia y pérdida de peso con la temperatura, es decir, descomposición térmica, el análisis elemental de muestras orgánicas, la espectrometría de masas, la resonancia magnética nuclear, la difracción de rayos X o el servicio de cromatografía y espectroscopía, que, de hecho, es el que más contratos tiene con empresas, ya que dispone de las técnicas más, digamos, más actualizadas en cuanto a diferentes tipos de métodos de separación cromatográfica y caracterización espectroscópica. Y, por otro lado, con empresas del sector, bueno, el sector industrial es tan amplio, ¿verdad?, que no sabía muy bien qué tipo de empresas poner. Entonces, que, digamos, nuestras colaboraciones van desde servicios de lo más sencillo y puntual en cuanto a análisis, que pueden ser de materias primas, por ejemplo, calidad, productos intermedios o productos finales. Podemos hacer también síntesis de compuestos de interés para pruebas o desarrollar nuevos procesos de síntesis, control de impurezas y podemos identificar problemas de producción. Aquí he puesto algunas de las empresas con las que hemos tenido contratos de diferentes tipos, ya digo, de diferente intensidad de colaboración y había puesto esta con tres ejemplos. Por ejemplo, con Modis-Prem se hizo el desarrollo de un desretardante de llama para espuma de poliuretano. En el grupo Ike se hizo la caracterización química y estructural de una sal de aluminio y, con Ariño Douglas, se está trabajando en superficies acristaladas para eliminar polución a través de una reacción fotoquímica. Entonces, bueno, espero haber dejado más o menos claro en unas breves pinceladas lo que podemos hacer y dejo sitio para que ahora Conrado nos explique lo que hace Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo veo a Pal también. A ver, jornada. ISTQH. ¿Es un PDF? ¿Es un PDF? Sí. Pues en Bifi. Inma, ahí está. Ah, vale. Aquí el Pilar. Y ahora le doy a... A ver, en pantalla completa. A ver, en pantalla completa. ¿Ve aquí? No, cierra, cierra. Cierra aquí, está. Eso. Ya está. ¿Ya está así? Sí. ¿O hay que darle algo más? No, no, ya está, ya está. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a la COE, a la FEUD, a la Cámara. Gracias, Pilar, por invitarme. Gracias, Gloria, por estar aquí. Voy a contaros muy rápidamente qué hacemos en el INMA. Pero quiero empezar, como nos ha indicado muy bien el compañero de Ariño Douglas, que yo utilizo siempre una frase para animar a los investigadores a hablar con la industria. Y a la industria para hablar con los investigadores, que es que hay que atreverse. Hay riesgos. No publicamos tantos papers si hacemos estas cosas, pero cuando salen casos de éxito, pues es un orgullo. Y además demuestra que atreverse tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que hacemos en los centros de investigación, sobre todo en uno como el INMA, que hace mucha ciencia básica, llevarlo a la sociedad cuesta un esfuerzo importante, pero que merece mucho la pena. El Instituto de Nanociencia y Materias de Aragón lo que pretende es tener una proyección internacional, atraer talento y hacer ciencia básica y transferirla a la sociedad. Contamos con una comisión de innovación, con tres investigadores, y una unidad de transferencia con una profesional, de tal manera que cuando algo tiene visos de tener una aplicación, la comisión y la profesional de la unidad de transferencia van a trabajar intensamente para conseguir empresas interesadas. O cuando las empresas se acercan, decir rápidamente cuáles son los investigadores que pueden resolver el problema. También tenemos una unidad de comunicación que es muy importante y también un plan estratégico muy potente de captación de talento, de atraer grupos, líderes internacionales para iniciar líneas que son fundamentales para el crecimiento del instituto. Estamos en cuatro sedes, en unos cuantos edificios en los dos campus. Compartimos edificios con el I3A y el BIFI, estamos en el CIRCE, también tenemos laboratorios en el CEMINEM con proyectos con empresas. Bien, cifras, pues 350 personas en total entre investigadores y personal de gestión, fundamental, el personal de gestión nunca es suficiente y los técnicos de laboratorio tampoco, no hay carrera investigadora para ellos en este país, eso es algo que hay que resolver porque si queremos tener colaboraciones fuertes con la industria, como no tengamos personas bien formadas en gestión y técnicos, vamos a tener que hacer los investigadores ese trabajo que nos resta para intentar tener ideas lúcidas. Tenemos spin-off, tenemos experiencias en patentes, tenemos ingresos por royalties y programas, captación de recursos de programas públicos. Las áreas de investigación, pues como todos los institutos, ya sean de ingeniería, del área que sean, van a trabajar obviamente desde su base, en nuestro caso los materiales y con un control a escala nanoscópica y atómica en energía y medio ambiente. Vamos a hacer placas solares en biomedicina, vamos a desarrollar productos que se puedan localizar en tumores y vamos a desarrollar técnicas para acabar con esos tumores o tecnologías de la información, porque hacemos dispositivos electrónicos. Hacemos también, estudiamos nuevos fenómenos en la nanoscala, esto ya es muy básico, pero es transversal para todo lo que se está haciendo en el instituto. También hacemos química, síntesis, procesado de materiales funcionales avanzados, colaboramos por supuesto con nuestro hermano gemelo, que es el ISQCH, porque tenemos orígenes muy parecidos y tenemos tecnologías experimentales singulares como el Laboratorio de Microscopias Avanzadas y tecnologías que hemos desarrollado nosotros en la casa. Voy a nombrar muy brevemente, porque Chema ya ha mencionado que tenemos unos servicios comunes que están dentro de lo que llamamos el Centro de Química y Materiales, que nos da cobertura a los dos institutos en cuanto a gerencia y administración, pero también en cuanto a servicios científico-técnicos. Uno importante para este sector es la caracterización de superficies y recubrimientos, hemos estado yendo a hablar de ello desde el principio, y una unidad que ha sido una opuesta del instituto, la unidad técnica en ingeniería de microdispositivos, que con investigadores y técnicos y equipamiento ayudan a los investigadores a avanzar en los TRLs de la ciencia que se hace, para tratar de llegar a prototipos que puedan ser interesantes para que una empresa venga y estudie el posible desarrollo final de un producto comercial y su comercialización. Algunos ejemplos que, pues para este sector del metal, yo destacaría el que veis ahí más a la derecha, hubo un proyecto Petri en su momento con una empresa importante, el sector de los cables, que colaboraba mucho con la universidad en temas de fibra óptica, pero tenían un problema en los cables de señalización del AVE. En el momento en el que se estaba implantando la línea Madrid-Barcelona para superar los 300 kilómetros por hora, era fundamental tener muy bien apantallados los cables de señalización con una pantalla de cobre y otra de acero. Y se hacía por prueba y error a nivel mundial y se perdían toneladas de cobre y de acero cada vez que el test indicaba que esa fabricación de kilómetros y kilómetros de cable no cumplía las normas. Aprovechando conocimientos de magnetismo, desarrollamos un aparato para caracterizar los aceros que utilizaba la empresa para fabricar una de las partes de la pantalla y desarrollamos un método para calcular el factor de apantallamiento de los cables. Y la empresa, que es Cables de Comunicaciones, pasó de tirar toneladas de cobre y de acero de forma más o menos un 30% de la producción, como otras empresas, a tener una tasa de fallos 0%, con lo que se convirtió en líder en Europa en este tipo de materiales. Como colaboraciones, además, hemos colaborado también con otras empresas públicas, con el Ministerio de Defensa, desarrollamos los patrones eléctricos cuánticos, gracias a los conocimientos que hay en el Instituto de Bajas Temperaturas y de Fenómenos de Física Cuántica, que modernizaron la metrología eléctrica de este país y se benefició toda la industria española. Y todo esto cuelga del BIPM en París y estuvimos en Euromet, yo creo que es un proyecto destacable. Y aunque no va con este sector, porque tiene que ver con las bajas temperaturas y con la refrigeración, el tema de las patentes del helio, que habréis oído hablar de ellas, hay más de 200 instalaciones en todo el mundo, en hospitales y laboratorios de investigación de todo el mundo, y el helio, que es un recurso fósil muy caro y que ahora precisamente está muy, muy caro por los problemas con el gas natural, permite que las resonancias magnéticas y otros equipos médicos sigan funcionando sin ningún problema de suministro. Incluso la Universidad de Leiden en Holanda, que es donde se descubrió el helio líquido, ha implantado esta tecnología. Todavía quedan 10 años de explotación de estas patentes y han traído unos ingresos de varios millones de euros tanto al CSIC como a la Universidad. Para terminar, pues hay otros ejemplos. Germán hablará luego del láser y hornos para la industria, procedimientos de modificación superficial de vidrios o hemos colaborado con el CERA en el desarrollo de aplicaciones de la superconductividad y también de los criostatos para el acelerador de partículas de Ginebra. Una buena parte de esa producción se la llevó Duro Felguera, gracias a la colaboración con la Universidad. Otras aplicaciones para la industria, no voy a entrar en ellas, las tenéis en la página web. Y infraestructuras tenemos de síntesis, de caracterización, trabajamos en aplicaciones biomédicas, láser, hacemos películas delgadas, muestras masivas, procesamos materiales. Bien, todo esto lo tenéis en la web. Tenemos una serie de líneas, áreas de investigación que van desde los materiales orgánicos funcionales para cristales líquidos, para pantallas, materiales magnéticos multifuncionales, como os decía antes, física de nanosistemas, energía y medioambiente y también un grupo importante en biomedicina, que es donde tenemos un laboratorio en el CIRCE con una sala de bioseguridad P2+. Con esto, pues bueno, deciros que el Instituto está encantado de los resultados de las colaboraciones con la industria, quiere seguir haciéndolo y sobre todo la atracción de talento y la formación de personas es fundamental. Y, bueno, pues seguimos luego en el debate. Gracias. Muchas gracias. Qué orgullo, escucharos a todos. Bueno, seguimos ahora entrando en… bueno, lo decía antes un compañero, pues los centros son importantes, los departamentos son importantes, los institutos son importantes, pero aquí los que trabajan son los grupos de investigación. Entonces, vamos a dar paso ahora a unas presentaciones dentro de la limitación del tiempo de los grupos de investigación. Y en primer lugar, hablará Beatriz Gómez, representación del BIFI, como grupo de computación y ciencia de datos. Beatriz, hola. Como empresa, ¿eh? Te presento casi, ¿eh? Casi, casi. Sí, como empresa. Aquí estoy. Es que en el BIFI también tenemos una spin-off que nos conocemos mucho con Pilar por esto. ¿Quién no conoce a Kampán? Eso mismo. A ver cómo pongo aquí la presentación, Pilar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Pilar y Gloria por invitarnos a la jornada. Estoy aquí en representación del Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos, que ya el nombre un poco indica que nos dedicamos a cosas no muy fáciles, porque es un poco complicadito de recordar. Y, bueno, estoy aquí sobre todo a explicar un poco lo que hacemos en el grupo, en el área de computación y ciencia de datos. Os introduzco un minutillo lo que es el instituto, aunque muchos ya lo conocéis. En el instituto estamos juntos, la parte de bio, de bioquímica y biotecnología, con un grupo de, un conjunto de físicos e ingenieros que estamos en la parte de computación y ciencia de datos. ¿Por qué estamos juntos? Que es un poco chocante. Pues porque, en el fondo, todos los procesos que subyacen dentro de la bioquímica son procesos físicos, ¿no?, de difusión, de expansión, en fin. Entonces, bueno, al principio, hace unos años, se investigaba por separado, hasta que se dieron cuenta los biólogos y los físicos que era un no me hables que no te entiendo, un no me chilles que no te veo, y se dieron cuenta que con un instituto que compartiera dos áreas de conocimiento, su potencial se multiplicaba. Entonces, en el instituto y en el grupo de ciencia de datos, los objetivos que nos planteamos, sobre todo, es transferir conocimiento, difundir el valor social que tiene la ciencia y formar a investigadores multidisciplinares. Somos un grupo, fundamentalmente, de físicos, bioquímicos y también ingenieros. Como los compañeros que han dicho antes, y lo vamos otra vez a repetir, necesitamos investigadores, ¿no?, es algo fundamental y, sobre todo, investigadores con carácter emprendedor y que sean capaces de hacer proyectos de transferencia, ¿no?, que les guste la transferencia, porque es verdad que es algo que no viene de serie, ¿no?, hay que trabajarlo un poquillo y la verdad es que nosotros en el instituto y en concreto en el grupo es una cosa que hacemos, tenemos varios proyectos de colaboración público-privada y es un ámbito en el que nos sentimos muy cómodos en la colaboración con empresas. Entonces, bueno, somos grupos multidisciplinarios que intentamos abordar los retos científicos. Aquí son las cuatro partes en las que está dividida en instituto, como os he comentado antes, no voy a detallar un poquito más. Entonces, nosotros en el área de computación y ciencia de datos tenemos, sobre todo, bueno, aparte del desarrollo de algoritmos de inteligencia, machine learning y todo esto que está ahora muy de moda, también tenemos albergado en la primera planta el centro de sobrecomputación de Aragón, que es el centro de cálculo más potente que tenemos en Aragón y uno de los mejores de España. Ahora mismo estamos migrando unos ordenadores para traer el César Augusta IV, que es un ordenador nuevo financiado por el Ministerio, que ha costado, bueno, nos han financiado dos millones y medio de euros, que no está mal para una infraestructura, y que ahí, sobre todo, lo que proveemos es de capacidad de cálculo a las empresas. Muchos de vosotros conoceréis el DIH, que es una ventanilla única digital, donde los centros de investigación, tanto el ITA como nosotros, y el IAF a nivel de empresas, provee de servicios digitales a las empresas, y dentro del DIH, desde Bifid, lideramos el grupo de HPC Cloud, de computación de alto rendimiento y cloud. Nosotros, o a mí, siempre me gusta decir que, al final, lo que hacemos es importante, lo que hacemos me refiero a todos, empresas, centros de institutos, el desarrollo y el IMAX de que hacemos es importante, pero es muy importante hacerlo deprisa. Hoy en día, en el nivel en el que nos movemos todos, la rapidez es muy importante y la potencia de cálculo es muy importante. ¿Por qué? El otro día hablábamos con un director de una empresa logística importante y nos decía, claro, es que yo pongo 5.000 camiones, y cuando pongo 5.000 camiones me puede pasar, que me surja una huelga, que 20 se me pongan malos, que 40 de las mujeres de los camioneros se pongan de parto. Entonces, claro, reorganizar toda esa flota en un tiempo corto es muy difícil y cuando tu camión está parado, estás haciendo así con el dinero, lo tiras por la ventana. Entonces, tener la capacidad de reorganizar todo este sistema en un tiempo corto, cuando hablamos de un tiempo corto, hablamos de 3-5 minutos y no del orden de día y medio que les cuesta ahora, pues, hombre, es importante. Un ejemplo he puesto aquí, por ejemplo, el tema de la vacuna del COVID, que ya lo tenemos muy olvidado, por suerte, pero dos superordenadores italianos fueron capaces de analizar 71.000 moléculas en 60 horas de cálculo, que esto equivale a 5 millones de simulaciones por segundo, que es que es una barbaridad. Entonces, todo esto nos permitió conseguir una vacuna antes, mucho antes y estar en un proceso meses en lugar de años, como hubiera costado de forma habitual. En el BIFI tenemos, en el grupo de computación y en el BIFI tenemos un expertise multisectorial, hemos trabajado en el sector seguros, gestión de residuos, salud, hacemos mucha modelización, en fin, bueno, también hemos trabajado en alimentación, logística, mantenimiento predictivo. Entonces, bueno, tenemos un expertise amplio. Es verdad, somos un instituto y un grupo pequeño, pero bastante especializado. Y nada más. Esto es todo. A vosotros. Bueno, pues ahora tiene la palabra Juan Vicente, Juan Vicente Alegre, que representa al grupo Machine Learning, ¿no?, del IES Efectuals, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Así no me equivoco. Vale, pues, bueno, muchas gracias por invitaros. La verdad es que es bueno salir un poco del ámbito este de la universidad y conocer un poco más lo que es la industria. En mi caso, bueno, ya he visto que la inteligencia artificial está bastante de moda, ¿verdad? Se abrís las noticias, se abrís cualquier página de Internet, muchas veces os dan estos pop-ups con publicidad. Y, de hecho, bueno, mi compañera del BIFI ya acaba de mencionarlo, también el I3A, etcétera. En mi caso, yo uso una rama de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning, y la uso, bueno, básicamente para optimizar procesos y predecir resultados. Entonces, uy, a ver si consigo. Vale. Entonces, bueno, qué mejor ejemplo que ChatGPT, ¿verdad?, que seguro que a la mayoría nos suena, lo usamos, etcétera. Entonces, de forma muy básica, ¿cómo funciona esto? La verdad es que entenderlo es bastante sencillo. Sencillamente, ChatGPT tiene una base de datos con muchos textos. Entonces, con esta base de datos se entrena, usando distintos algoritmos, se entrena lo que es el programa, y después es capaz de que tú le preguntes cosas y él infiera los resultados que te tiene que dar. Por ejemplo, en este caso, de estas piezas del Quijote y de Hamlet, si tú le preguntas dónde empieza el Quijote, te puede decir que el Quijote empieza en el lugar de la mancha. Si le preguntas quién escribió Hamlet, te explicaría un poco lo que es esta novela y después te diría que lo escribió Shakespeare. Entonces, la pregunta aquí, que viene de un par de años atrás, ¿no?, ¿cómo aplicamos esto a la química? Pues realmente, si aplicamos el mismo concepto que ChatGPT, lo único que no podemos usar textos literarios para entrenar los modelos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues usamos otro tipo de entrenamiento. En este caso, yo soy más químico por formación, pero trabajo también en diseño y fabricación de materiales, etc. Entonces, en mi caso, si tuviera que modelizar o parametrizar una reacción, una molécula, pues le diría, por ejemplo, le daría información sobre sus propiedades moleculares, propiedades atómicas, etc., como pueden ser solubilidad, punto de fusión, carga, repunción esténica, etc. Si me enfoco más en la fabricación de materiales, pues aquí podrías, por ejemplo, darle más información sobre cuál es la formación de los componentes, los métodos de síntesis que se han usado para fabricarlo, etc. También se puede usar, por ejemplo, para modelizar un proceso, después de la información sobre la temperatura que has usado, la presión que has usado, la concentración, etc. Pues bien, cuando tenemos estos datos, se pueden entrenar estos modelos y hacerle preguntas. En mi caso, que soy un poco más químico, pues como podéis ver, si yo tengo datos experimentales de una reacción de catálisis, le puedo decir, vale, con los datos que el modelo ya sabe, quiero que me predigas nuevos catalizadores que van a salir mejor. En este caso, te puedo decir este complejo metálico con cobre con un buen rendimiento. Después, en otro caso, una colaboración activa sobre diseño de celdillas solares, puedes entrar en el modelo con experimentos que ya se han hecho en el laboratorio y preguntarle, vale, ahora quiero que me diseñes tú una celdilla solar que sea más óptima que lo que ya hemos hecho. Y te puede dar cosas como, por ejemplo, este tipo de proporciones y decirte más o menos la energía, o sea, la conversión que se espera de esa celdilla. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, la gran ventaja que yo veo es que estamos sustituyendo el método clásico de prueba y error, que es muy ineficiente, por una aproximación más lógica usando este tipo de modelos de machine learning. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, screenings masivos, podemos hacer los exámenes preliminares en el laboratorio, por ejemplo, y después hacer screenings masivos de cientos, miles, millones de moléculas por ordenador. La ventaja es que, bueno, se ahorran una barbaridad de recursos y de dinero y, además, bueno, se generan muchos menos residuos. Y, como todos sabéis, esto alinea con los famosos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible que están de moda hoy en día. Esto, bueno, las grandes multinacionales ya lo saben y, de hecho, lo llevan usando años. Y ahora, bueno, yo diría que hoy en día es muy raro ver una de estas compañías que no tenga su departamento de machine learning aplicado o colaboraciones activas con expertos de este campo. Ejemplos reales donde yo lo he usado. Bueno, este ejemplo de una colaboración con químicos de Estados Unidos, por ejemplo, en esta síntesis usaban distintos disolventes. Entonces, con los datos que ellos tenían en el laboratorio, nos pidieron que, básicamente, que explicáramos las tendencias de los disolventes respecto al rendimiento que ellos obtenían en el laboratorio. Y lo que vimos con el modelo es que el disolvente óptimo está muy relacionado con el volumen y la polaridad del cicloxano. Un poco más de fabricación de materiales y esto es una colaboración activa con un grupo de materiales de Alicante. En este caso, ellos diseñan celillas solares. Y lo que nos dan son este tipo de gráficas que podéis ver con la eficiencia máxima y nos dan datos para entrenar el modelo que son la combinación de materiales que ellos usan, las técnicas de depósito, la temperatura de uso, etc. Y nosotros lo que hacemos es diseñar nuevas tendrías solilares a partir de la información que ya tiene el modelo. Respecto a una posible colaboración, lo bueno de este campo es que no hay restricciones en cuanto a tipo de empresa o de problema. Yo he trabajado en los requisitos, he trabajado respecto a problemas con 30 puntos, por ejemplo, dependiendo de la complejidad, o más de 1.000 puntos de datos. Si alguien está interesado en este tema o en este tópico, aquí tenéis los datos de contacto, tanto el IMEN como la página web. Y, bueno, muchísimas gracias de nuevo y a todos por vuestra atención. Pasamos a los siguientes grupos. En este caso ya son del I3A, que es el grupo de Luis Enrique Montano. que nos contará las cosas que hace, que son muchas de ellas. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad. A ver si la encuentro rápido. Bueno, represento aquí un poco al grupo de robótica, a visión por computadora e inteligencia artificial. Trabajamos en proyectos en estas tres líneas, combinadas o individualmente. En temas de robótica, junto con visión, pues son evidentemente dos cosas que son necesarias. Y la inteligencia artificial, porque se están aplicando desde hace muchos años, pero ahora más todavía, las técnicas de inteligencia artificial, el machine learning, que nos acaban de comentar, pues también en la robótica y en los sistemas de percepción. Voy a presentar aquí rápidamente, lo más rápidamente que pueda, en cinco minutos, algunos vídeos representativos de lo que se está haciendo. Estos son los primeros que presento, unos proyectos de transferencia tecnológica, empresas. En este caso, pues es la robotización de una planta industrial que tiene zona interior, aplicaciones tipo de logística para transporte, aquí estamos desarrollando el robot, tanto en interior como en exterior, aprendiendo el entorno, para navegar haciendo maniobras, con sitios de difícil paso, de forma totalmente autónoma, es decir, eliminando cualquier supervisión o telemanipulación. Aquí un poco el problema es transición entre interior y exterior, hay que cambiar de sensores, y esto, bueno, en robótica ha venido siendo un problema que ha habido que resolver. En este caso, es otra aplicación también de transferencia, de sustitución de los clásicos AGVs filo guiados por un AGV que se salga de su filo, de su hilo, y que sea capaz de moverse de forma autónoma en un entorno abierto, como es parte de esto que estamos viendo, o más cerrado. Entonces, bueno, esto tiene su dificultad, sobre todo cuando es un entorno abierto, porque no hay características donde localizarse, y aquí es un poco el reto de este tipo de proyectos en estas zonas. Además, pueden ser zonas abiertas o zonas más densas. Este es otro proyecto de transferencia tecnológica para la automatización de un damper, de un vehículo para eliminación o sacar todo lo que son los restos que van quedando conforme se va haciendo el túnel, y que sea totalmente autónomo. Es un sitio en los entornos de riesgo, donde hay desgraciadamente muertes con relativa frecuencia, y entonces para la automatización de este tipo de procesos es importante el robotizarlas. También trabajamos en aplicaciones con drones, hay muchas aplicaciones con drones en exterior, nosotros trabajamos en aplicaciones en interior, en sitios un poco complejos, aquí vemos una zona de túneles, donde hay chimeneas, el drone tiene que navegar autónomamente y localizarse y no chocarse con todas las zonas del entorno, y planificar y navegar de forma autónoma para inspeccionar o para la misión que sea. también trabajamos en por tierra, mar y aire con agua, estos son para proyectos de conservación del patrimonio y para facilitar las tareas arqueológicas, un vehículo, un barco robotizado que tiene que pasar por zonas complejas de forma autónoma, estos son cuevas romanas, subterráneas, amplias, que no se pueden acceder, son zonas inundadas que pueden tener profundidad y entonces esto es la única manera de hacer la reconstrucción que se ve aquí abajo que se ha hecho de la cueva, pues es mediante un sistema robotizado autónomo, es un entorno no estructurado, las paredes no son lisas como en un entorno industrial, sino que, bueno, aquí la dificultad está en que es difícil manejar este tipo de entornos. Utilizando técnicas de Machine Learning, este es un proyecto de investigación en este momento en el que el robot debe moverse en un entorno complicado, este es un entorno de laboratorio, pero, bueno, lo hemos pasado también a un entorno un poco más que podría ser el hall de un aeropuerto donde el robot pues tiene que sortear los obstáculos estáticos pero también pues a la gente que se le pone en medio, que se le cruza, siempre buscando culebrear o maniobrar como queramos en ese entorno sin parar, o sea, intentando ir siempre a la mayor velocidad para llegar al objetivo en que pueda. localización y mapping, bueno, aparte de las cuestiones de robótico, pues están desarrollando técnicas de localización y mapeo utilizando sistemas de visión, podemos llamar un visual GPS para reconstruir toda la trayectoria que un vehículo, un coche o cualquier otro vehículo vaya haciendo, ¿no? encontrando pues una reconstrucción muy precisa, aquí tenemos el mapa de verdad y esto es lo que se ha reconstruido o aplicaciones industriales de reconocimiento y localización de objetos pero no en la imagen sino en las 3D en el espacio tridimensional con lo cual pues eso se puede luego llevar a la manipulación o al reconocimiento de esos objetos. También con personas moviéndose en el entorno que siempre dificulta lo que es la localización y permite luego pues reconstruir todas las trayectorias, la actividad que se ha hecho aspecto importante es reconocimiento de escenas, entenderlo que hay una escena pero en este caso hay diferentes escenarios en todas estas ciudades del mundo pero que un sistema de visión va a reconocer de manera diferente si es de día si es de noche si es verano si es invierno dependiendo de la luz entonces este tipo de robustez o de invariancia a cambios pues cosas que se están trabajando o pensando en el coche autónomo pues también el reconocimiento localización de los coches para tomar las decisiones en función de eso bueno y voy a acabar también técnicas de desarrollo de reconocimiento de escenas en este caso de gestos con cámaras de eventos que son cámaras ahora muy eficientes de alta resolución temporal y rango dinámico y que permite pues reconocer gestos para sustituir por ejemplo órdenes preprogramadas por ordenador órdenes gestuales que puedan ser traducidas para un sistema automático para que haga la función que sea en función del gesto de la cara del movimiento que queramos reconocer con estas cámaras se hace muy eficientemente bueno he procurado dar así un flash muy rápido de las cosas que hacemos somos un grupo de 65 ahora aproximadamente 27 fijos y el resto pues gente que está haciendo la tesis y contratados con vocación de transferencia tecnológica también lideramos el grupo de robótica en el DIH en el Digital Innovation Hub y obviamente estamos abiertos y deseosos de recibir solicitudes para resolver problemas que podamos hacer con esto muchas gracias Jesús Rollo también de Litresa nos va a contar lo que hace bueno pues buenos días gracias a todos y voy directo lo primero estoy aquí en representación del grupo GIFMA del I3A Juanjo ha estado también contando antes un poco lo que hacemos en el grupo GIFMA y dentro de ese grupo pues aparte de las cosas que hacen Juanjo otras personas también trabajamos en temas de fabricación inteligente y de temas de sostenibilidad con esos dos focos dentro de eso lo que hacemos es digitalización y sostenibilidad todo bajo el paraguas del 4.0 que ya se ha comentado aunque ahora ya sabéis que se está empezando a hablar del 5.0 y lo que hemos hecho lo primero ha sido crear un laboratorio dentro del edificio Torres Quevedo para hacer pruebas y hacer pilotos en ese laboratorio hemos cogido dos máquinas las hemos sensorizado y además estamos subiendo datos a la nube y con esos datos en la nube lo que estamos haciendo es hacer las cuentas que todas las empresas quieren hacer sobre todo centrado en tres cosas sostenibilidad productividad y costes estas dos máquinas son este torno y esta hash y ahí tenemos la información que se está obteniendo en estos momentos en la nube esto es una aplicación que nosotros lo tenemos en el laboratorio pero que lo estamos poniendo en marcha en distintas empresas esto parece que es un copy-paste de un torno a una hash y no tiene nada que ver porque cada máquina es distinta lo hemos hecho con máquinas de inyección de plásticos lo hemos hecho con máquinas de repujado lo hemos hecho con muchas máquinas herramientas y en esas máquinas herramientas obtenemos información como esta por ejemplo pues una una herramienta cuánto tiempo lleva utilizada y cuánto tiempo le queda para que acabe su vida cálculos de tiempos de buen funcionamiento fiabilidades disponibilidades etcétera aunque lo hemos hecho en muchas de estas empresas os voy a poner unos ejemplos un poco distintos no del torno no de la máquina de inyección esto es una línea de reciclado ahí hay un molino y ese molino pues lo sensorizamos y empezamos a obtener datos en tiempo real yo ahora por ejemplo en mi teléfono estoy viendo esto y ahí veo hoy ese molino aquí era encendido ahí vemos que hay un parón pues porque se están tomando el bocadillo y estamos calculando información procesada en este caso estamos calculando el OE la efectividad y estamos calculando emisiones de CO2 de ese torno en el día de hoy se puede calcular el día de hoy o bueno todos los datos que tenemos en la nube entonces nosotros lo que hacemos es hacer cálculos con toda esa cantidad de información que tenemos y por ejemplo también vemos la energía y el coste energético que está utilizando ahora ese ese molino que está en la carretera de Huesca vale este molino está en la carretera de Huesca podemos ver el coste de máquina debido al coste del recurso del propio molino pues el coste de las herramientas del utillaje o del fluido si tuviera fluido otro caso así especial distinto vertical farming con unas determinadas empresas hemos hecho un proyecto para sensorizar un contenedor en el que hemos metido dentro unos cerecitos pequeños para hacer cerezas yo cuando me hablaban de las cerezas yo no entendía nada porque nos dijeron de meter abejorros a mí me produjo mucha risa pero nosotros lo que nos centramos fue en obtener la información calcular la información y presentar esos indicadores incluso con los abejorres para polinizar los cerezos estas son las empresas que participaron en ese proyecto y ahí veis fotos de los cerezos cuando los metimos dentro de ese contenedor sensorizado veis como va evolucionando esto fue hace nada y al final se ve esa cereza que conseguimos obtener no digo cuántas cerezas obtuvimos porque fue un piloto ahora estamos en otro proyecto de investigación para esto llevarlo a nivel industrial otro ejemplo también estamos trabajando con lo mismo sensorizando temas de distribución urbana de mercancías en el mundo de la logística pues lo mismo hemos sensorizado vehículos y estamos obteniendo información y qué indicadores estamos obteniendo pues estamos obteniendo de cuántos paquetes se han entregado correcto cuántos se han fallado en la ruta que ha hecho el camión y esto se ve en tiempo real o sea yo estoy viéndolo ahora en estos momentos pero no solo eso sino distancias emisiones de CO2 que está realizando esos vehículos tanto si son de diésel como de eléctricos como motos como coches y costes en tiempo real se está actualizando los costes que estamos viendo arriba a la derecha hemos puesto los tres ejes que os he comentado en temas de efectividad producción emisiones de CO2 y costes bueno como conclusión estamos trabajando en estos temas de digitalización y sostenibilidad sobre todo en entornos industriales no es un copypaste el entorno industrial al tema del vertical farm o al DUM pero la base es la misma al final para lo que hacemos nosotros pero se puede ampliar a cualquier sector y nada más eso es todo aquí está el contacto por si queréis pues muchas gracias pasamos ahora al grupo Lema del INMA que nos va a hablar sobre todas las cosas tan interesantes que hacéis por enlace gracias no sé si es esta es power o es es powerpoint alguien que tenga mejor vista esperemos que a lo lejos pueda hablar bien es un power sí que pone ahí aquí presentación bueno pues buenos días muchas gracias a la organización por esta invitación y a la dirección del instituto por permitirnos presentar la actividad de nuestro grupo aunque en una micro presentación tenemos en el grupo cinco estudiantes de doctorado dos investigadores del CSIC entre los cuales estoy yo un técnico especialista en mecánica y ocho profesores de universidad es un grupo multidisciplinar y el grupo trabaja sobre todo en tres áreas de investigación una es la de energía concentrándose en materiales termoeléctricos por un lado también todo esto en general con industria también otro en la gran mayoría del grupo en superconductores como ha mencionado antes Conrado se hizo en tiempos hace ya dos décadas un desarrollo para los contactos de temperatura ambiente a temperaturas criogénicas con una técnica láser que desarrollamos aquí eran los mejores contactos pero había un problema y fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que trabajar de una manera distinta y con objetivos muy distintos y el problema era que no era industrializable entonces se optó por otro tipo de tecnologías esto se hizo en combinación con unas empresas del País Vasco y con el CEDEX y el CIEMAT en Madrid y fue un éxito tremendo pero también fue un éxito para nosotros el pensar que teníamos que trabajar pensando en grandes áreas en producción entonces desde entonces casi todo lo que hacemos en investigación está pensado para que sea algo escalable y algo industrializable entonces en ese sentido pues trabajamos en procesos de transformación de cara a la industria en los sectores de cerámica y vidrio en metales y aleaciones y en materiales últimamente hemos empezado con materiales orgánicos polímeros etcétera y también con reacciones químicas no convencionales eso después en la discusión si queréis os explico lo que es y trabajamos muchísimo por supuesto como la luz la radiación los láseres entran a cualquier material aunque sea volumétrico por la superficie trabajamos mucho en superficies en nanostructuración en funcionalización de esas superficies y en recubrimientos y micromecanizados de alta precisión estos son ejemplos de lo que ocurre también con láseres esta es una cerámica y esto es un vidrio y hay un problema muy grave cuando se intenta modificar la superficie y es que suelen acabar en una ruptura catastrófica entonces nosotros hemos desarrollado muchísimas cosas con también en parte con colaboraciones internacionales como veis aquí este esquema este esquema de la izquierda que es una mezcla de fotografías y de micrografías etcétera demuestra un poco el tipo de trabajos que hacemos en la parte inferior izquierda se ve una superficie superhidrofóbica en la parte superior derecha se ve una superficie nanostructurada se pueden obtener superficies nanostructuradas que forman redes de difracción que dan lugar a los efectos que se ven en el centro en esa moneda de florín que ya no está en circulación por eso se puede trabajar y modificar si no estaríamos en la cárcel probablemente en este momento si fuese un euro el mismo logo del grupo Lema eso es una fotografía no es un dibujo es una fotografía de una red de difracción fantástica en gran escala que es una de las cosas que hacemos que tienen aplicaciones industriales entonces aquí tenemos un dibujo también que ha enseñado Conrado antes que es una decoración de un vidrio mediante inkjet y láser y trabajamos con empresas en Alemania en Lituania con partners que son fabricantes de láser tenemos muchas ventajas para incorporar láseres por esa razón también en España en Suiza y en Turquía son ya proyectos de desarrollo industrial pero también tenemos estamos participando en tres spin-offs una es Laser Line Scanning que se dedica a resolver problemas de tratamiento láser a gran escala o bien en velocidad o en espacio en grandes áreas otra es de producción de hidrógeno y la otra es para romper las moléculas de CO2 estas son instalaciones de horno láser que es una de las tecnologías que tenemos patentada en donde podemos tratar vidrio y cerámica y hacerle barbaridades fundir las superficies sin generar ninguna ruptura catastrófica este es un ejemplo no sé si es factible este es el ejemplo de tratamiento esto es una cerámica refractaria que generalmente se trata acerca de se afunde a 1900 grados el horno está a 1000 grados aproximadamente y lo que vais a ver ahora es lo que ocurre cuando una línea láser le afecta la superficie va a empezar ahora ahora que llega al punto crítico de tratamiento comienza a disparar el láser empieza a fundir la superficie funde una zona de la superficie un espesor determinado según las condiciones del tratamiento y se observa a pesar de que parece un barco moviéndose es una pieza de 10 por 10 centímetros el horno tiene un ancho de 80 centímetros y se observa que no hay ningún tipo de grieta y ningún tipo de desastre que sería lo habitual en cualquier tratamiento a altas temperaturas esto es sobre vidrio es una técnica que llamamos laser ablation backwriting y en la cual dibujamos sobre el vidrio podemos incorporar nanopartículas metálicas o podemos dejar un un circuito conductor en la superficie y aquí veis a la derecha que es bastante bueno porque podemos generar un plasma de superficie un DVD que tiene muchísimas aplicaciones también y ahora pasamos ya bueno otra aplicación de funcionalidad que es la capacidad de inducir una característica de hidrofobicidad o superhidrofobicidad o de hidrofobicidad en una superficie aquí se ve y aquí vemos que incluso bajo agua un acero inoxidable industrial que repele el agua y además tenemos los tenemos de meses y de años han pasado todas las pruebas de corrosión y en este momento se están industrializando esta tecnología bueno no sé cómo pasa esto y este es el grupo todos en una medida o otra han contribuido a esto y muchas gracias por esta presentación gracias pasamos ahora a otro grupo de otro instituto en este caso el grupo de investigación listo CIRCE entiendo que Abel Abel Ortega no está Abel Ortega no está vale pues ahora puede ir vale seguimos pues en este caso con con el grupo de gestión estratégica de la energía vale con Ángel Bayot y José María Ayusta del centro del centro de la INA eso es muy bien muchas gracias bueno pues muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de enseñar un poco lo que podemos hacer desde un grupo digamos modesto pequeño de la universidad de Zaragoza que se llama grupo gestión estratégica de la energía somos un grupo de profesores y luego alumnos de doctorando etcétera pero 15 profesores de los departamentos de ingeniería eléctrica ingeniería mecánica en particular de la parte de máquinas y motores térmicas que nos dedicamos fundamentalmente a la gestión como el propio nombre indica a la gestión de la energía tanto en la parte de generación fundamentalmente de energías renovables como de la parte de optimización de consumos hemos venido colaborando en el campo de las energías renovables independientemente de la investigación que podemos hacer digamos pues a lo mejor más en integración de redes eléctricas incluso de hibridación con sistemas de almacenamiento resiliencia de seguridad de suministro etcétera lo que quiero presentar aquí es un poco las cosas que hemos hecho en aplicación con industrias generalmente de la mano las con iniciativas que promovían de ellos procedían de ellos y nosotros pues nos hemos intentado adaptar a lo que se necesitaba y hemos colaborado establecido la colaboración en estas líneas entonces en particular pues hemos colaborado con empresas del sector de las energías renovables tanto con fabricantes promotores instaladores incluso luego usuarios finales como ayuntamientos y edificación y hace ya bueno unos cuantos años hacia el 2007 se empezó con lo que en su momento fue la instalación fotovoltaica más grande de Aragón porque entonces las instalaciones eran relativamente moderadas hoy en día esta instalación pues sería pues una de tantas más bien pequeña pero que en aquel momento donde el tamaño era de digamos de 5 kilovatios o similar pues bueno hicimos lo que fue con mucha diferencia la instalación fotovoltaica más grande de 630 kilovatios la primera que se hizo en Aragón con seguimiento solar bueno pues acompañando digamos a los promotores en todos aquellos aspectos que insisto hoy en día pues son pues pues del uso normal de la técnica pero en aquel momento resultaron bastante innovadores y bastante digamos incentivadores también desarrollamos la mejora de una tecnología híbrida de paneles térmico fotovoltaicos que se llaman PVT una empresa aragonesa fabricante de este tipo de tecnología y su integración en la industria y también en los sectores de hoteles residencias centros deportivos también el sector doméstico en la parte más térmica se han desarrollado sistemas para bombas de calor resistidas por energía solar incluyendo almacenamiento estacional y luego ya pues a nivel digamos de colaboraciones más pequeñas pues hemos establecido informes estudios análisis de muchos tipos desde microroturas en sistemas fotovoltaicos en parques ya construidos medidas de curvas VI estimación de producciones también hemos hecho análisis digamos de impactos en la red eléctrica smart grids para colaboración incluso en países de África etcétera y un montón de labores de peritaje siempre en el campo de la energía eléctrica de los equipos eléctricos y térmicos también estamos pues últimamente pues con distintas iniciativas en la creación de comunidades solares digamos asesoramiento a sistemas de autoconsumo de contratación eléctrica mercados eléctricos en general y otra de las partes en las que pues desarrollamos actividad es en la optimización económica y ambiental de binomio agua-energía en industrias fundamentalmente de la agroalimentación vitivinícolas conservas mermeladas congelados etcétera bueno todas estas aplicaciones insisto pues pues relativamente modestas al tamaño de nuestro grupo verdad pues han sido siempre porque pues nos han conocido personalmente por estos trabajos o previos nos han propuesto cosas y hemos llegado digamos a ver la fórmula en la que podíamos ayudar mejor a resolver las industrias perdón las necesidades concretas que se tenía en este tipo de industrias no me quiero extender mucho más me ajusto un poquitín a los tiempos que hemos dicho y para cualquier colaboración pues estamos a vuestra disposición muchas gracias bueno ahora pasamos a otros tres grupos en este caso que están en el yuca y comenzaremos con el grupo geot creo que ángel cuello el vicerector nos va a contar lo que hacen en estudios de ordenación del territorio bueno en este caso lo hemos aplicado bueno en primer lugar muchísimas gracias por la invitación la verdad es que hace uno de letras y ciencias sociales en temas de más de producción bueno la idea es que nosotros llevamos casi 35 años ya como como grupo de trabajo con mi maestro el doctor calvo palacios y en este caso voy a presentar una experiencia que estamos desarrollando con la universidad de zaragoza lo primero somos un grupo bastante multidisciplinar o transdisciplinar tenemos una trayectoria bastante amplia y bueno con colaboración público-privada y los últimos años en cooperación internacional sobre todo en temas de ecodesarrollo lo más interesante es que bueno eso nos lleva a múltiples líneas de trabajo y he señalado fundamentalmente con esas chinchetas aquello en lo que nos vamos a centrar sobre ese modelo fidigital y sobre todo la gestión de edificios entonces bueno aquí hay que decir que desde hace 30 años estamos trabajando con infraestructuras y equipamientos públicos tanto con el antiguo Ministerio de Administraciones Locales como la Diputación Provincial de Zaragoza y recientemente con el Ayuntamiento y con distintas comarcas españolas aquí lo que nosotros hemos dicho es trasladar ese know-how que tenemos desde hace mucho tiempo hacia modelos digitalización y conocimiento para la toma de decisión y gestión de edificios entonces ahí lo que planteamos es que tenemos que ir a una serie de tecnologías que sean abiertas escalables flexibles analizables y fiables ¿qué nos interesa? nos interesa que en un modelo que nosotros consideramos y que hemos acuñado como es fidigital es decir en estos momentos los espacios estamos en un modelo de hibridación en el que confluimos entre lo físico y tangible y lo digital que estamos gestionando muchas veces con distintas herramientas y lo que nos interesa es mejorar la sostenibilidad del rendimiento y sobre todo integrar tecnologías de la información y la comunicación como veremos a continuación bien fundamentalmente y veremos que hay una cosa hay temas que están muy desarrollados ya por la Universidad de Zaragoza pero hay otras en las que estamos apoyando aquí es un poco las líneas que vamos a ver primera cuestión los cuadros de mando ya la universidad con su campus inteligente lleva trabajando desde hace más de una década pero en estos momentos pues nosotros sobre todo en la parte más de cartografía temática sistemas de geográfica recogida de datos estamos ayudando a crear un nuevo ecosistema que se está llamando Sensout en lo que estamos ligando toda otra serie de indicadores aquí hay que reconocer también el papel y la cooperación que tenemos desde la INA con distintos institutos en los que nos están ayudando a mejorar los sistemas de cuadros de mandos y de sensorización que van a enriquecer este modelo a partir de aquí lo más interesante y en lo que nosotros estamos aportando es en modelos de análisis espacial como ya he dicho llevamos una trayectoria desde hace más de tres décadas en ese sentido estamos trabajando prácticamente en escalas 1-1 en espacios abiertos este es un ejemplo que hemos hecho para toda la comarca de Sariña en la recogida de todos los equipamientos e infraestructuras públicas de todos los núcleos locales pero también hemos trabajado intensamente con Zaragoza que estamos utilizando como laboratorio no solamente con infraestructuras sino con datos ya sociodemográficos económicos etcétera bien esto en cierta medida y para probar las herramientas que ahora estamos aplicando en la universidad lo hemos aplicado en África si en un contexto con baja cualificación pero con ganas son capaces de poder utilizar estas herramientas podemos implementarlas de una manera mucha más estandarizada en sociedades como la nuestra a partir de aquí lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos con la universidad es en qué medida esa recogida de datos esa sensorización esas representaciones cartográficas nos tienen que llevar a unos modelos de monitorización para la optimización y mejora de los edificios y por lo tanto de los resultados en este sentido hay que reconocer que ya la universidad de Zaragoza llevaba esa trayectoria lo que nosotros con el grupo hemos intentado es ayudar a unar algunas de las cuestiones que ellos estaban colaborando pero como pueden ver pues ya hay una trayectoria bastante rica que ha servido por ejemplo para modelos de gestión muchas veces duros con lo que sería el sistema de ahorro energético entonces bueno pues desde sistemas de control de producción desde sistemas de control de iluminación que ahora con las nuevas herramientas vamos a intentar que sean incluso de mucho más detalle y precisión incluso bueno pues todos los temas de producción de energía etcétera bien aquí es donde nosotros estamos trabajando de manera más intensa ¿qué ocurre? pues tener una serie de bases espaciales que ahora hay que empezar a recoger sistematizar de una manera mucho más detallada como hemos visto en los ejemplos territoriales trabajar con toda una serie de bases de datos dentro de ese modelo que es el Senso UD y luego desarrollar paneles de controles y la siguiente fase final será como aplicando inteligencia artificial a algoritmos tenemos que ayudar a la toma de decisiones bueno aquí es lo que estamos en estos momentos trabajando de lo que hemos visto cuando estábamos en el territorio ahora estamos ya trabajando en escala 1-1 en edificios recogiendo todo el tema de elementos desde unos interruptores tomas eléctricas etcétera teóricamente todo tiene que estar en los planos pero la realidad y como ustedes saben es que muchas veces hay que volver a retrabajar esos elementos esto nos tiene que llevar a toda una serie de cuestiones de paneles de control que se están desarrollando por parte de miembros del equipo que ya están integrados dentro de la unidad de mantenimiento y que en estos momentos ya se está ofreciendo algunos de los centros para que puedan hacer un control seguimiento de lo que se está haciendo y trabajando en la universidad y nuestro ideal sería llegar como en todas las fases de muchos investigadores esa generación de un gemelo digital que nos ayude a ser más óptimos a ahorrar en recursos y por lo tanto a dar mejor calidad y servicio a nuestra comunidad universitaria bien yo siempre pongo esta imagen porque aunque estamos trabajando en cosas muy puntuales un número reducido de personas todo esto se ha construido a lo largo de décadas y esto pues bueno yo siempre prefiero señalar a todos los que han colaborado con nosotros muchísimas gracias gracias a su disposición vale pues damos ahora paso al grupo de restauración ecológica yuca yuca tormo blanco blanco tormo blanco sí a ver donde está tú lo miras ahí que sí que he visto aquí no se ve tormo aquí está muy bien bueno vamos a vamos a salirnos un poco de la empresa vamos a salir de la empresa para afuera esto me ha llamado la atención muchas de las presentaciones han sido de la empresa para dentro de cómo vamos a hacer que funcione la empresa por dentro somos bueno yo represento al grupo de restauración ecológica del yuca trabajamos en la escuela politécnica superior en huesca y voy a poner primero un poco en contexto vale ciertas actividades de las empresas producen impactos sobre el medio ambiente la minería la construcción de infraestructuras vertidos contaminantes el cambio climático vale eso produce un impacto ambiental y ese impacto ambiental en teoría debemos compensarlo vale hay muchas razones porque nos lo dice la declaración de impacto ambiental porque lo necesitamos para tener una buena imagen corporativa de la empresa o sencillamente porque es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer tenemos que compensar esos impactos vale pero en el grupo de restauración ecológica pensamos que hay un motivo más y ese motivo es tenemos que pensar que la naturaleza nos proporciona servicios que son indispensables vale del medio natural obtenemos alimentos madera medicamentos nos ayuda a descomponer los residuos nos ayuda con la purificación de agua además nos gusta hay una parte emotiva y de ocio y de diversión que supone la naturaleza para las personas y esto se puede cuantificar la naturaleza las espacios protegidos europeos están capturando alrededor de 35 millones de toneladas de CO2 al año y eso son muchos billones de euros que nos ahorramos la polinización que es un servicio que nos proporciona el medio ambiente es imprescindible para muchos cultivos y nos proporciona muchos ingresos o por ejemplo la purificación de agua nos ahorramos entre 15 y 45 euros por persona y año teniendo en cuenta que ese dinero lo tendríamos que pagar de nuestros impuestos entonces en este contexto de actividades industriales que producen impactos se produce una pérdida de ecosistemas una pérdida de biodiversidad y eso acaba en una pérdida de servicios que nos proporciona la naturaleza necesitamos recuperar restaurar la naturaleza para poder recuperar esos servicios y eso es lo que hacemos ese es nuestro trabajo el trabajo del grupo de restauración voy a poner dos ejemplos si alguien tiene más dudas podemos hablar de otros ejemplos con lo que hemos trabajado hemos estado trabajando en minería el proyecto Life Tech Mine es un proyecto en este caso un proyecto europeo financiado por la Unión Europea trabajamos con Bersa que es el equivalente al Sarga de aquí de Aragón en la comunidad valenciana y con la empresa Sibelco la empresa Sibelco es una multinacional belga que trabaja en minería de arenas y de caolín lo que hacemos es después bueno después no durante la explotación las zonas que van quedando sin explotación remodelamos el relieve introducimos la vegetación y hacemos seguimiento de esos proyectos de revegetación y renaturalización para mejorar en los siguientes y el otro ejemplo que les quiero poner es un ejemplo mucho más reciente que está en marcha actualmente tenemos una colaboración con Galp con la empresa petrolera Galp que resulta bueno que se han pasado a las fotovoltaicas también vale ahora son una empresa de producción de energía entonces nos contactaron porque querían reducir el impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas e integrarlas en el paisaje vale entonces estamos actualmente estudiando los efectos ambientales de las plantas fotovoltaicas que es un tema controvertido y espinoso y ahora vamos a diseñar una restauración para recuperar servicios con recuperando los usos anteriores posibles dentro de las plantas fotovoltaicas por ejemplo la agricultura y ganadería adaptadas al interior de las plantas fotovoltaicas lo que se llama agrovoltaica pero también reconstruyendo los ecosistemas que se han destruido los ecosistemas que se pueden reconstruir dentro de las plantas fotovoltaicas esto supone muchas limitaciones y muchas oportunidades a la vez para restaurar esos ecosistemas y que nos vuelvan a proporcionar servicios y bueno con estos dos ejemplos lo dejo aquí lo dejamos en cinco minutos vale este es en mi contacto Jaume Tormo del Yucca y si tenéis alguna duda luego me preguntáis o me podéis escribir o lo que queráis muchas gracias aplausos y de Yucca ahora tiene la palabra el grupo de investigación Geas vale pero yo me he traído las gafas para encontrar rápidamente sí aunque la mía casi se veía de las que mejores pero así no hay problema bien pues muchas gracias muchas gracias Pilar gracias a FEUD y a COE por esta oportunidad vengo en representación del grupo de espectroscopía analítica y sensores que formamos parte del área de ciencia y tecnología química en el Yucca en el Instituto de Ciencias y Ambientales de Aragón y en concreto quería presentar algún caso de bueno digamos presentar nuestros posibles servicios o lo que estamos haciendo y algún caso muy breve de colaboración con empresas uy va que me he pasado que se pega la que se pega la técnica a la mano bien que nos diferencia a nosotros en cuanto al trabajo con nanomateriales de lo que pueden hacer otros institutos o de lo que muy rápidamente muy brevemente se ha visto aquí en anteriores presentaciones lo que nos diferencia lo que podemos ofrecer y nuestro objetivo es que hacemos una metrología analítica es decir nosotros vamos a detectar identificar y a medir nanomateriales en global intentando cubrir los requerimientos que está haciendo sobre todo la comunidad europea a la hora de control de los nanomateriales es decir nosotros no nos ocupamos de su proceso de fabricación o de sus propiedades como hemos visto como hemos visto antes sino que vamos a medirlos en el mundo real es decir cuando esos materiales se van a aplicar o se están aplicando o se han aplicado ya para eso contamos con una plataforma analítica desarrollada a lo largo de bastantes años de experiencia bueno más de 20 pero muchos más de 20 que cubre a través de instrumentación del grupo o de servicios de la universidad pues como pueden ver métodos de separación de detección complementados con microscopía electrónica con sensores electroanalíticos y nuestra baza fundamental es a ver sale el ratoncito lo que tenemos a su ya me he perdido a su izquierda que es la utilización del ICP la espectrometría de masas con ICP pero para partículas individualizadas esto nos permite hacer una medida del global del número de partículas de la masa de partículas y una distribución de los tamaños de partículas intentamos aunque se complementa por ejemplo con microscopía no quedarnos en decir bueno existen esas nanopartículas o miden más o menos tanto sino dar unos valores que pueden ser más representativos en cuanto a esos materiales que es lo que la comunidad europea está exigiendo y además a través de metodologías que no son rutinarias es decir que nosotros ponemos a punto pues el tratamiento de la muestra todo el proceso hasta llegar a la medida y los resultados en concreto y rápido para no pasarme de los de los cinco minutos pues algunos ejemplos es nuestro trabajo con nanopartículas de plata que es donde más experiencia tenemos a través del proyecto Obietics que bueno en el participaban más empresas y se trataban también otras formas químicas y otros materiales pero en concreto con la empresa Enosan trabajamos la caracterización de un material de un nanomaterial a base de plata que ellos estaban produciendo no solo en la caracterización analítica de ese material sino que puede pasar con él una vez que por ejemplo se mezcla para producir o no para producir la producción perdón de alimentos para animales donde está introducido este nanomaterial que sucede con la digestión de esos materiales tanto en pruebas in vitro como luego en vivo trabajando con tejidos de estos animales con las heces de esos animales para poder incluso tener luego un seguimiento de qué pasa con ese material pues bueno una vez que esas heces pueden intervenir en el medio ambiente o se pueden reutilizar etcétera Otro caso también es una colaboración con el Instituto Tecnológico de Embalaje de Valencia de ITENE que prepara embalajes con nanoarcillas y viendo ensayos de cómo esas arcillas podían migrar de esos envases y como les comentaba diferenciándonos un poquito en qué somos capaces de dar la distribución de tamaños de esas especies y la cantidad de las mismas que hay en esa migración la cantidad total Tenemos experiencia con nanopartículas de plata que es donde llevamos más años trabajando de cobre de oro de aluminio y también en este caso la última aplicación o el último estudio que quería mostrarles es el trabajo con nanopartículas de óxido de titanio bueno todas ellas el óxido de titanio y las anteriores pueden estar incluidas en alimentación en cosmética en distintos materiales en concreto los tres que ven en la parte superior son dos productos para tratamiento de aguas residuales y el tercero es un producto para recolvimiento de superficies todos ellos por utilizar las propiedades fotocatalíticas del óxido de titanio y se ha puesto a punto un método para como ven la caracterización de los tamaños la cuantificación y detección del titanio dentro de ese óxido de titanio y la detección mismo del óxido de titanio con la distinta distribución de nanopartículas que pueden dejar la lisiviación o las aguas residuales o bueno al revés las aguas residuales tras su tratamiento con estos productos quería ser muy breve porque además sabía que me tocaba de las últimas entonces bueno presentarles ahí a mi grupo de investigación dejar el contacto de mi compañero Francisco Laborda y de mía y de mí misma para cualquier cuestión que tienen de todas formas si no pueden consultar también la página del grupo del GEAS y estamos en la en la facultad de ciencias nada más gracias y por último no menos importante sino todo lo contrario pues ahora intervendrá del Instituto IERIS el grupo de valor ¿no? de valor y entonces Concha nos hará la presentación de lo que se está trabajando desde un otro punto de vista bueno pues buenos días estoy encantada de estar aquí soy Conchita Garcés y vengo en nombre de IERIS y en concreto del grupo de investigación CREVALOR bueno nosotros nuestro instituto de investigación es un instituto de muy reciente creación somos del área de ciencias sociales y bueno nosotros no inventamos cacharros no entendemos de partículas ni de moléculas nosotros lo que hacemos es sobre todo analizar la realidad empresarial y social y de ahí pues obtener conclusiones que nos permiten hacer recomendaciones de tipo estratégico a las empresas lo cual pues creemos que es también importante soy la última en intervenir yo estoy muy orgullosa de todo lo que se ha presentado aquí de los investigadores de la Universidad de Zaragoza y además eso yo creo que nos da esperanzas a todos de que realmente la ciencia será capaz de sacarnos de esta situación un poco comprometida en la que estamos bueno el grupo de investigación CREVALOR es un grupo de mucha tradición tenemos estamos ya en segunda generación tenemos hemos hecho ya un relevo generacional y y uy vale la tecla y bueno somos uno de los cuarenta y tantos cuarenta y dos grupos del instituto entonces en este instituto estamos grupos de distintas áreas de conocimiento de las ciencias sociales desde filología inglesa sociología distintas áreas de conocimiento de la economía y nuestro grupo está trabajando entre otras líneas sobre todo la línea 4 del instituto que es la línea de sostenibilidad y responsabilidad social entonces yo aquí lo que voy a hacer es presentar una muestra del tipo de investigación que nosotros hacemos como os decía nosotros analizamos la realidad social en tópicos que sean de actualidad y de interés para las empresas estamos trabajando mucho ahora en como las empresas pueden avanzar hacia la obtención de buenos resultados en términos de circularidad y una muestra de nuestra investigación podría ser esta nosotros estamos analizando ahora hasta qué punto las empresas para avanzar y alcanzar resultados en términos de circularidad tienen que modificar las relaciones con sus grupos de interés grupos de interés internos externos con empleados con agentes externos con todos los agentes de su ecosistema ¿por qué nos interesa esto? porque nosotros hemos observado que las relaciones con los grupos de interés han cambiado mucho las empresas siempre han escuchado a los grupos de interés desde hace más de 20 años en términos de protección del medio ambiente pero es que ahora son las empresas las que inciden en la conducta de los grupos de interés y exigen criterios medioambientales a sus proveedores se exigen formar de usos a los clientes entonces queremos saber esto que sabemos si es importante hasta qué punto es importante y hasta qué punto está institucionalizado en las empresas entonces establecemos unas hipótesis aquí por ejemplo tenemos cinco hipótesis que se refieren a grupos de interés concretos y nosotros queremos comprobar si efectivamente y hasta qué punto las empresas que exigen criterios de calidad medioambiental a sus proveedores que exigen que ofrecen productos y servicios verdes y aleccionan a sus clientes en formar de uso ecológicas las que entablan relaciones con otras empresas para la compra venta de residuos que diseñan y forman a sus empleados para que sean capaces de tener conductas alineadas con los objetivos medioambientales y las que solicitan apoyo específico a entidades externas en estos temas por ejemplo a institutos de investigación si en verdad estas empresas consiguen avanzar más en términos de circularidad que nosotros vamos a medir a partir de datos disponibles pues a través de resultados en ahorro de agua de energía de materiales y de minimización de residuos cómo obtenemos estas conclusiones pues en este caso por ejemplo tenemos datos de 15.000 empresas de distintos países de la Unión Europea más Reino Unido de distintos sectores de actividad de empresas industriales y a partir de allí pues obtenemos conclusiones que son ya de interés para las empresas por ejemplo en términos de ahorro de agua las empresas europeas cuántas de ellas consiguen resultados en términos de ahorro de agua de energía de materiales y de minimización de residuos entonces ya estamos viendo que prácticamente por encima del 50% de todas las empresas analizadas pues tienen resultados en este sentido cuántas de ellas tienen relaciones específicas en materia de circularidad con sus grupos de interés entonces tenemos estos estos indicadores que bueno pues nos permiten ver en donde nos encontramos a nivel europeo y después analizamos las relaciones entre las empresas con metodología estadística y econométrica para ver si en efecto aquellas empresas corregido el tamaño del sector del país y del tamaño es decir empresas del mismo tamaño del mismo sector y del mismo país que específicamente diseñan relaciones con grupos de interés externos por ejemplo con institutos de investigación avanzan realmente más en resultados de economía circular y comprobamos que si es así entonces de ahí obtenemos unas conclusiones que nos permiten hacer recomendaciones a las empresas nosotros recomendamos que para mejorar en circularidad es necesario diseñar de forma específica la interacción con los agentes del ecosistema y eso pues nos permite ofrecer servicios de asesoría o de consultoría sabiendo de qué estamos hablando y sabiendo cuáles son los resultados la utilidad para una empresa individual pues puede ser conocer el estado de la cuestión en una temática concreta pues en un sector de actividad o en un país concreto y eso es lo que nosotros podríamos ofrecer de la misma forma que podemos ofrecer a una empresa que vea dentro de una investigación concreta su foto es decir que nos proporcione la información su empresa sobre las variables en las que nosotros estamos trabajando y entonces le podríamos decir pues cómo se encuentra dentro de su sector o dentro de su clúster de tamaño etcétera y bueno pues estamos también aquí o sea que muchas gracias bueno vamos 10 minutos retrasados un poquito de una casi preguntas no bueno pues entonces le cedo la palabra a la vicerrectora de la presidencia Gloria muy bien para el evento y solamente comentaros que por favor hacernos llegar las presentaciones que o dejarnos las presentaciones que están aquí para que si alguien nos las solicita o nos pide más información podamos facilitarlo y ponerlo inmediatamente en contacto y recordar que está grabado todo esperemos que todavía tenga más difusión muy bien pues muchísimas gracias bueno voy a empezar como no puede ser otra manera por agradecer a Pilar Zaragoza quiero decir que ya fue antes la vicerrectora muchos de vosotros lo sabréis y muchas de las bases de lo que hoy se está haciendo aquí las ha sentado ella entre la incubadora de empresas los proyectos de investigación no puede ser menos vale y quería decir también que además es ahora nuestro puente entre las empresas aragonesas y la y la Universidad de Zaragoza gracias a la Fundación Empresa Universidad de la FEUD todo esto ya sé que lo que lo sabéis pero quería recordarlo y sobre todo quería agradecerte Pilar haberme invitado a cerrar este acto que creo que es importante porque bueno estamos en el corazón de las empresas de Aragón COE de 30.000 empresas Aragón tiene alrededor de 70.000 según dicen las estadísticas entre 70.000 y 80.000 es decir estamos en una de las de las instituciones que tiene un conocimiento de la mitad prácticamente del 50% de lo que son las empresas aragonesas según me comentó el mismo Jesús Arnau cuando le pregunté por el resto me dice bueno el resto son pues muchas pequeñas empresas autónomos en realidad la fuerza de la empresa aragonesa está aquí en COE y bueno no está aquí ahora Jesús pero le agradezco también este aceptar esta iniciativa que habéis que habéis comenzado quería comentar que con esto bueno hay una cosa que discutimos muchas veces yo como vicerectora me encuentro con que hay un gran interés de las empresas aragonesas en la universidad y al revés hay un gran interés de la universidad en las empresas muchas veces se organizan actos como este en el que y perdonarme que lo diga así desafortunadamente estamos aquí representados el mayor porcentaje somos los universitarios solamente hay una empresa que es la de Ariño Douglas con la cual tenemos una larga larga trayectoria de relación y al revés siempre me han dicho que cuando se organizan en cámara o cuando se organizan actos de empresas pues solo acuden empresas y prácticamente no acudimos universitarios es decir lo que tenemos que hacer es interaccionar un poco más hoy yo como como vicerectora seguramente hace dos años y medio cuando empecé muchas de vuestras investigaciones no las conocía y ahora hoy en día las conozco se han presentado cosas muy interesantes muchas de ellas han recibido premios muchas de ellas han formado o han mentorizado a nuestras nuevas empresas y simplemente quería decir que la labor de la Universidad de Zaragoza del rectorado en general es establecer y mejorar y estrechar este vínculo con las grandes empresas también con otras grandes empresas de investigación como es el mismo CSIC agradezco muchísimo a todos los investigadores del CSIC que estáis aquí y que estáis y que estamos trabajando también en conjunto y por supuesto a todos los investigadores que habéis presentado vuestros resultados que los conocemos quiero deciros que el el rectorado puso un una gran una gran esfuerzo en en llevar adelante un programa de transferencia ya se estaba haciendo antes pero yo creo que ya con Pilar y conmigo en estos dos últimos años hemos aumentado muchísimo las cifras por poneros algunos ejemplos que siempre nos gusta hablar de números tenemos ahora 65 empresas spin-off startups y spin-off de la Universidad de Zaragoza creadas en la universidad varias de ellas están todavía en CEMINEM otras ya han levantado el vuelo ya se han ido del nido pero siguen estando en relación con nosotros siempre siempre por mi parte y por parte de todo el rectorado cuando hay alguna necesidad de contratar alguna empresa que ha sido una de nuestras empresas lo hacemos un ejemplo de ellos es Campal que se acaba de marchar Beatriz pero con los cuales tenemos una muy buena relación también tenemos entre 800 y 1000 contratos de investigación OTRI al año quiero mencionar aquí la OTRI porque la OTRI es digamos el alma de la transferencia están allí todos los administrativos los que llevan las relaciones económicas las relaciones administrativas y sin ellos no podríamos realmente hacer nada de transferencia porque el personal administrativo es fundamental para realizar todo esto se ha hablado muchas veces que en la universidad no hay mucha flexibilidad y es verdad he tomado notas de lo que ha dicho sobre todo Raúl Alcaín que hay poca flexibilidad hay que tener en cuenta que la universidad tiene una enorme importancia se le ha dado siempre una gran importancia a la investigación esto ha venido impuesto por las agencias evaluadoras también al CESIC le ha afectado esto en el que nos pedían investigación solamente investigación afortunadamente desde hace más de una década se han empezado a dar cuenta los gobiernos que tenemos que ponernos en relación universidades e institutos de investigación con la con la sociedad a través de las empresas a través de la sociedad misma y empezaron ya un programa de reconocimiento de transferencia reconocimiento de transferencia que se materializó como sabéis en 2018 con un primer sexenio de transferencia los cuales equivalen también a un sexenio de investigación con lo cual estamos bien ahí pero llevamos dos años me parece que Pilar ya tuvimos una reunión justo cuando salías en el que nos decían que en dos o tres meses iban a salir es decir estamos pensando estamos hablando de casi dos años y medio de retraso cada vez que nos juntamos con ANECA cada vez que nos juntamos con el Ministerio de Innovación que son los que llevan esto nos dicen que sí sí que ya va a salir pero no sale y no creo que salga porque tenemos un problema que lo ha parado pues Hacienda porque claro todo esto se tiene que pagar y el dinero tiene que salir de Hacienda en fin no es que os quiera desanimar pero los esenios de transferencia aún tendremos que esperar un poco pero por parte de la Universidad de Zaragoza sí que vamos a dar ese reconocimiento de transferencia por lo menos en la medida que podamos en este en este vicerrectorado ya lo estamos haciendo como digo haciendo que la enorme el enorme papeleo y ya sé que muchos os quejáis del enorme papeleo pero haciendo que la administración sea lo más fácil y lo más flexible posible os quiero decir que muchas veces el papeleo que se os pide no es algo que pida la universidad y esto lo quiero dejar bien claro es un papeleo es una administración excesiva es una burocracia horrorosa que viene directamente del ministerio y lo que agrava más la cosa es que cada ministerio tiene sus plataformas de esto dicho esto dicho esto y ya para que no os desaniméis os digo que estéis atentos puesto que ayer ayer era tres no antes de ayer han salido ya unas nuevas convocatorias la de transmisiones colaboración público privada que espero que las empresas y los investigadores podáis podáis estar la financiación es horrible porque estamos las subvenciones es 50% en algunos casos en otros es más en otros es menos cambia mucho dependiendo del sector y de todo pero estar atentos la otra está preparando la información ya la pasé ayer al consejo de dirección de la universidad de Zaragoza para que vean a ver si lo lanzamos ya a todos y aquí os quiero lanzar una pregunta me lo decís luego muchas veces lanzamos las convocatorias a institutos y es verdad que de los institutos hacen todo lo posible por transmitir la información a los grupos de investigación pero hay grupos de investigación que no están en institutos y hay investigadores muy válidos y estoy pensando en Teruel por ejemplo la gran mayoría son de Teruel también en la Politécnica de Huesca están muy implicados pero el resto del campus de Huesca no tanto y es que muchos investigadores no están en institutos entonces os pido ya por aquí que de los institutos lo mandéis a todos los investigadores y si no permitirme que lo enviemos a todos los investigadores de la universidad de Zaragoza porque es la única forma a veces que llegue es verdad que tanta información nos abruma y no llega en este caso tengo que decir también que el instituto el I3A y los institutos activos los que estáis aquí normalmente favorecéis mucho el IEDIS también gracias Conchita favorecéis mucho esta transmisión de conocimientos pero aún hay que hacer más se ha hablado mucho aquí también quiero ya voy a terminar con esto del EDIH de Aragón ayer precisamente tuvimos la reunión de la comisión mixta y como vemos que es una va a ser una herramienta que nos va a ayudar a empresas y a universidades además en las convocatorias que están saliendo se le da mucha importancia a todo lo que es vamos a decir inteligencia artificial el matching learning el digitalización entonces vamos a intentar organizar unas jornadas en las que invitaremos por supuesto a empresas y a investigadores de la universidad para explicar qué es esto del DIH Aragón porque a través del DIH vamos a tener muchas oportunidades de financiación siempre en colaboración público-privada por supuesto no es algo que vayamos a aprovechar solamente los investigadores y quería ya decir que desde que estoy en el vicerrectorado también una de mis ideas ha sido favorecer a los sectores sociales Conchita ha dicho que ella pertenece al Instituto de Ciencias Sociales el UCA tiene varias digamos ramas de ciencias sociales y decir que la transferencia de conocimiento en los nuevos los nuevos reales decretos la nueva ley de la ciencia la nueva ley de la LOSU el tema de la transferencia de conocimiento no solamente el tecnológico sino también todo el tema relacionado con ciencias sociales desde lenguas a patrimonio a derecho están muy muy se les da mucha importancia tan es así que nos va a cambiar y esto ya lo digo y con esto termino va a cambiar el nombre de las oficinas de transferencia de innovación tecnológica ahora se va a llamar oficinas de transferencia de conocimiento sin más yo quisiera proponer al consejo de dirección que me imagino que les parecerá bien que sigamos llamándonos OTRI como el logotipo que conocemos todos pero el nombre completo será oficina de transferencia de conocimiento y como digo aquí entra todo lo que es y luego también quisiera ya para terminar que estéis atentos a las a las S3 y a todas las líneas de investigación que se van a favorecer tanto por nuestro gobierno autonómico como por el nacional como prácticamente con el europeo están alineados pueden cambiar a veces el nombre la traducción del inglés a veces se hace de alguna manera u otra y entre ellas está inteligencia artificial transferencia tecnológica pero también está patrimonio y humanidades está derecho está muchas cuestiones de la parte de ciencias sociales ciencias de la salud Aragón se va a convertir en un valle de innovación dentro del sector agroalimentario que muchos de los institutos habéis hablado de esto no solamente la parte tecnológica la parte de desarrollo industrial la parte de negocio digamos sino también de la parte de derecho y miro aquí a la directora del UCA que es de derecho porque evidentemente los ciudadanos las personas tenemos derecho de conocer las 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 cuestiones jurídicas que están detrás de toda esta esto y bueno no me voy a extender más porque ya creo que nos hemos pasado de tiempo reitero mis gracias al COE a Pilar y a todos los presentes que habéis que habéis trabajado aquí gracias gracias Gloria yo por ponerlo también en patente quiero agradecer que se hayan inscrito tiene razón Gloria en decir que bueno yo creo que responde bien la parte de universidad y a pesar de estar en sedes empresariales no les cuesta más venir a las empresas pero quiero agradecer a Aeronáutica Aragón a Bayres a Aramac a Campal a J3D y a Niño Douglas que como mínimo están aquí presentes y me dejo algo bien disculparme pero bueno están aquí y quiero agradecerles pues bueno que hayan perdido bueno que hayan estado con nosotros este ratito intentaremos difundirlo más y si hay que repetir pues tendréis que repetir que ya sabéis que estamos acostumbrados vale muchas gracias a todos y esperemos que de aquí salgan cosas nuevas vale ¿Tenéis? 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 ¿Tenéis?